La censura de prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento de mi casa en el Tigre, el asesinato de amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos, son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina después de haber opinado libremente como escritor y periodista durante casi 30 años. El primer aniversario de esta junta militar ha motivado un balance de la acción de gobierno en documentos y discursos oficiales donde lo que ustedes llaman aciertos son errores, los que reconocen como errores son crímenes y los que omiten son calamidades. El 24 de marzo de 1976 derrocaron ustedes a un gobierno del que formaban parte a cuyo desprestigio contribuyeron como ejecutores de su política represiva y cuyo término estaba señalado por elecciones convocadas para nueve meses más tarde. En esa perspectiva, lo que ustedes liquidaron no fue el mandato transitorio de Isabel Martínez, sino la posibilidad de un proceso democrático donde el pueblo remediara males es que ustedes continuaron y agravaron. Invirtiendo ese camino, han restaurado ustedes la corriente de ideas e intereses de minorías derrotadas que traban el desarrollo de las fuerzas productivas, explotan al pueblo y disgregan la nación. Una política semejante solo puede imponerse transitoriamente, prohibiendo los partidos, interviniendo los sindicatos, amordazando la prensa e implantando el terror más profundo que ha conocido la sociedad argentina. 15.000 desaparecidos, 10.000 presos, 4.000 muertos, decenas de miles de desterrados son la cifra desnuda de ese terror. Colmadas las cárceles ordinarias, crearon ustedes en las principales guarniciones del país virtuales campos de concentración donde no entra ningún juez, abogado, periodista, observador internacional. El secreto militar de los procedimientos invocado como necesidad de la investigación convierte a la mayoría de las detenciones en secuestros que permiten la tortura sin límite y el fusilamiento sin juicio. Más de 7.000 recursos de habeas corpus han sido contestados negativamente este último año. De este modo, han despojado ustedes a la tortura de su límite en el tiempo. Como el detenido no existe, no hay posibilidad de presentarlo al juez en 10 días. La falta de límite en el tiempo ha sido incumplimentada con la falta de límite en los métodos. El potro, el torno, el despellejamiento en vida, la sierra de los inquisidores medievales reaparecen en los testimonios, junto con la picana y el submarino. ¿Incapaces de influir en la política que dicta los hechos por los cuales son reprimidos? Muchos de esos rehenes son delegados sindicales, intelectuales, familiares de guerrilleros, opositores no armados, simples sospechosos a los que se mata para equilibrar la balanza de las bajas, según la doctrina extranjera de cuentacadáveres que usaron los SS en los países ocupados y los invasores en Vietnam. Estos episodios no son desbordes de algunos centuriones alucinados, sino la política misma que ustedes planifican en sus estados mayores, discuten en sus reuniones de gabinete, imponen como comandantes en jefe de las tres armas y aprueban como miembros de la junta de gobierno. En esos enunciados se agota la ficción de bandas de derecha, presuntas herederas de las tres A de López Rega, capaces de atravesar la mayor guanición del país en camiones militares, de alfombrar de muertos el río de la Plata, o de arrojar prisioneros al mar desde los transportes de la primera vigada aérea 7, sin que se enteren el general Videla, el almirante Bacera o el brigadier Agosti. Las tres A son hoy las tres armas y la junta que ustedes presiden no es el fiel de la balanza entre violencias de distintos signos, ni el árbitro justo entre dos terrorismos, sino la fuente misma del terror que ha perdido el rumbo y sólo puede balbucear el discurso de la muerte. La segura participación en esos crímenes del Departamento de Asuntos Extranjeros de la Policía Federal, conducido por oficiales becados de la CIA a través de la AIDE, es semillero de futuras revelaciones, como las que hoy sacuden a la comunidad internacional, que no han de agotarse siquiera cuando se esclarezca el papel de esa agencia y de altos jefes del ejército en la creación de la logia Libertadores de América. Estos hechos que sacuden la conciencia del mundo civilizado no son, sin embargo, los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino, ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo a la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar, resucitando así formas de trabajo forzado que no persisten ni en los últimos reductos coloniales, congelando salarios a culatazos mientras los precios suben en las puntas de las bayonetas, aboliendo toda forma de reclamación colectiva, prohibiendo asambleas y comisiones internas, alargando horarios, elevando la desocupación al récord del 9%, prometiendo aumentarla con 300.000 nuevos despidos, han retrotraído las relaciones de producción a los comienzos del área industrial. Y cuando los trabajadores han querido protestar, los han calificado de subversivos, secuestrando cuerpos enteros de delegados que en algunos casos aparecieron muertos y en otros no aparecieron. Basta andar unas horas por el Gran Buenos Aires para comprobar la rapidez con que semejante política la convirtió en una villa miseria de 10 millones de habitantes. No hay congelación ni desocupación en el reino de la tortura y de la muerte. Único campo de la actividad argentina donde el producto crece y donde la cotización por guerrillero abatido sube más rápido que el dólar. Dictada por el Fondo Monetario Internacional según una receta que se aplica indistintamente al Zaire o a Chile, a Uruguay o a Indonesia, la política económica de esa junta solo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera, la nueva oligarquía especuladora y un grupo selecto de monopolios internacionales encabezados por la ITT, la ESO, las automotrices, la US Steel, la Siemens, al que están ligados personalmente el ministro Martínez de Hoz y todos los miembros de su gabinete. Un aumento del 722% en los precios de la producción animal en 1976 define la magnitud de la restauración oligárquica emprendida por Martínez de Hoz en consonancia con el credo de la sociedad rural. Desnacionalizando bancos se ponen el ahorro y el crédito nacional en manos de la banca extranjera. Indemnizando a la ITT y a la Siemens se premia a empresas que estafaron al Estado. Devolviendo las bocas de expendio se aumentan las ganancias de la Shell y la ESO. Rebajando los aranceles aduaneros se crean empleos en Hong Kong o Singapur y desocupación en la Argentina. Frente al conjunto de esos hechos cabe preguntarse ¿Quiénes son los apátridas de los comunicados oficiales? ¿Dónde están los mercenarios al servicio de intereses foráneos? ¿Cuál es la ideología que amenaza al ser nacional? Si una propaganda abrumadora, reflejo deforme de hechos malvados, no pretendiera que esa junta procura la paz, que el general Videla defiende los derechos humanos o que el almirante Macera ama la vida, aunque habría pedido a los señores comandantes en jefe de las tres armas que meditaran sobre el abismo al que conducen al país tras la ilusión de ganar una guerra que, aun si mataran al último guerrillero, no haría más que empezar bajo nuevas formas. Porque las causas que hace más de 20 años mueven la resistencia del pueblo argentino no estarán desaparecidas, sino agravadas por el recuerdo del estrago causado y la revelación de las atrocidades cometidas. Estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno no he querido hacer llegar a los miembros de esa junta sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles. Dignidad de Rodolfo Walsh Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia, la memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento. Libre como el viento ¿Cómo les va? Acabamos de escuchar la carta que escribió Rodolfo Walsh en el primer aniversario de la mal llamada reorganización militar. La voz era de Alfredo Alcón. Creo que es el más digno testimonio que dio Rodolfo Walsh de lo que fue la dictadura militar y lo que se estaba produciendo en aquel año 1977. 1977. No encontré, no encontramos alguna otra descripción más importante que esta en razón de que fue poniendo en cada punto lo que no se sabía y él ya lo sabía los secuestros, las torturas, los vuelos de la muerte al año de la revolución dictatorial cívico-militar que por ahí hoy estoy pensando que no era solamente militar sino que fue cívico más que militar porque el poder estaba atrás después lo vimos y después volvimos a verlos con el gobierno del PRO. Las revoluciones nunca son militares por sí, las revoluciones dictatoriales son eso, son cívicos-militares, no militares cívicos. Creo que es un juego de palabras que es muy más que importante saberlo. Julio Dauro, ¿qué te parece? ¿Cómo anda Rubén? Y sí, realmente uno la ha escuchado cada 24 y cuando puede la lee y todo, pero no deja de asombrar la clarividencia de este hombre, ¿no? Este intelectual, de este periodista que es Rodolfo Walsh, porque ahí está planteando a un año ya, a un año de la dictadura ya está viendo claramente digamos las atrocidades que se están cometiendo, bueno, son hechos concretos, pero está viendo hacia dónde nos llevaba esa situación, ¿no? Nos llevaba a un abismo insondable, bueno, después lo vimos y lo sufrimos y lo estamos sufriendo todavía porque realmente no podemos dejar decir esto es bastante reciente, en la historia es un segundo, digamos lo que ha pasado, ¿no? O unos minutos y sin embargo, bueno, sigue doliendo y bueno, más que, más en un día como hoy en el cual recorramos a tantos compañeros desaparecidos, pero bueno, qué claridad de este hombre, insisto, señalando justamente lo que vos dijiste, Rubén, que esta fue una dictadura cívica militar, primero la concibieron personajes nefastos, civiles, empresarios, periodistas, gente del gran mundo, digamos, de las fuerzas vivas, como se decía en ese entonces, que preveñaron este plan de exterminio y los militares fueron los ejecutores, pero ya estaba planificado, ya estaba planificado, ya tenía todo claramente, Martínez tenía claramente lo que iba a hacer, lo tenía todo ya escrito, anunciado, hecho en conferencias, en charlas que daban en los institutos militares, ya sabía lo que iba a hacer y lo hicieron y lo hicieron en vigencia. Hace unos días estuve leyendo algo de Seferino Rato que si hay personas despreciables él es uno de ellos porque él apoyó el golpe militar y hace un relato mirá que cosa interesante, él le dice que Videla no lo llamó a Martínez de Hoz, Martínez de Hoz lo llamó a Videla y le presentó el proyecto claro más claro que eso es imposible si, si, si es decir ellos ya tenían armado el proyecto y necesitaban a los militares para que para terminar con todas las protestas que podían venir a mí me llamó mucho la atención eso que Rato lo haya ratificado dice no, no no crean que la junta militar llamó a los economistas los economistas llamaron a la junta militar si, si ya tenían armado el gabinete ya sabían quién iba a ser el ministro de tal quién iba a ser el vocero quién iba a ser el ministro de economía todo lo tenían todo repartido incluso repartido las áreas dentro de las tres fuerzas ¿no? exactamente exactamente las proporciones como eran primero ejército después marina y en tercer lugar la heredad todo previsto todo previsto yo no quiero dejar pasar algo acá en Mar del Plata había un represor que se orgullecía de haber sido uno de los captores de Rodolfo Walsh que el año pasado lo extraditaron de Brasil ahora está preso por supuesto ¿no? que se llama Gonzalo Sánchez alias El Chispa El Chispa que tenía un estudio de arquitectura de barco trabajaba con todas las empresas pesqueras de la Cámara del Plata ahí en la calle 12 de Octubre por esas circunstancias de la vida un día me enfrenté con él y me puso una mano en el hombro y le dije sacame la mano del hombro y me dijo no no te enojes conmigo porque te voy a decir algo ustedes tenían razón digo mira eso decíselo a los 30.000 desaparecidos a mí no me lo digas es decir vos le vi en la cara y después había otras cosas que él contaba no sé si hago bien en contarlo pero creo que sí lo voy a contar porque realmente es algo dantesco lo que contaba él él que mira lo que cuenta él decía que cuando salían a lanchear de la escuela mecánica de la armada es decir a alguien a buscar compañeros tenían miedo de caer en combate te decía esa era la palabra que él utilizaba y qué hacían ellos le daban un papelito a un compañero porque si a ellos lo mataban ese compañero se tenía que quedar con la esposa no sé si se entiende la relación enferma y loca que había en el medio de todo eso creo que eran todos unos psicópatas de muy mala entraña dice no porque si no a mí me mataban yo un compañero quería que se quedara con mi mujer lo contaba es decir como diciendo mirá que buenos tipos éramos nosotros que le entregamos a nuestras mujeres a los compañeros no, no es decir esto a mí si no me lo hubiera contado él yo no lo podía creer pero fue así seguro bueno estamos en de esto no se habla en la 88.7 radio de la azotea y ahora nos vamos con los títulos estos son los títulos de la semana en de esto no se habla procesan a contadores por inventar gastos de Cristina ante la AFIP en una de las causas que operó Bonadio los profesionales del estudio enterriano fueron acusados de adulteración dolosa de registros e informar falsamente al ente recaudador sobre supuestas compras en esa ciudad de la actual vicepresidenta pero que esta nunca realizó como no es sorpresa los hechos surgieron a raíz de los expedientes que impulsó contra Cristina Fernández de Kirchner el fallecido juez la corte suprema falló a favor de Cristina Fernández de Kirchner en la causa que inició contra Google la corte suprema de justicia desestimó un pedido de la empresa de Google frente a la demanda que realizó en su contra la vicepresidenta doctora Cristina Fernández de Kirchner la denuncia de la mandataria fue debido a que en el buscador de la empresa aparecía una leyenda que la atacaba al definirla como ladrona de la nación argentina como medida de prueba solicitaron que se detalle de forma clara y precisa cómo se genera esta publicación durante cuánto tiempo estuvo activa qué cantidad de visualización estuvo teniendo en cuenta que el propio buscador afirma tener 3 billones de visitas diarias para determinar toda esa información que influenciará el monto de la demanda reclamada que es lo que los abogados pidieron en la pericia informática el papa aceptó la renuncia del obispo encubridor de curas pedófilos el papa Francisco aceptó el viernes pasado la renuncia del obispo Marcelo Alejandro Cuenca Revuelta de 66 años a la diócesis del Alto Valle de la provincia de Río Negro había sido nombrado en ese rol por Benedicto VI en febrero del 2010 y hace años que era cuestionado por encubrir curas pedófilos Alberto homenajeó a las inmensas madres abuelas y familiares de desaparecidos el presidente argumentó que son un modelo de conducta de lucha y compromiso dijo su tarea es reconocida en el mundo entero fue al encabezar en el museo del bicentenario el acto de reconocimiento y homenaje por los 45 años de lucha en defensa de los derechos humanos Axel Coneve tomamos el ejemplo de las madres y vamos a seguir atendiendo ciudadanos acompañado por la presidenta de la fundación de las madres de plaza de mayo el gobernador inauguró un mural en el hospital de la plata y reconoció el trabajo del personal de salud un estado que recuperó su rol activo en el impulso de las políticas de memoria verdad y justicia mientras que durante la gestión de cambiemos el estado solo se presentó como querellante en seis causas solo entre agosto y septiembre del 2020 la secretaría de derechos humanos se presentó en 13 causas bueno esos fueron los títulos ustedes saben que hay una denuncia de una señora Victoria Kimber que dijo así convirtieron a los desaparecidos en troll el día que encontré a mi mamá en twitter me topé con ella sin buscarla como uno se puede topar con un ladrillazo en la cara ahí estaba mi mamá en twitter mi mamá Irene Brusten fue secuestrada en 1977 junto a mi papá no supe más de ello pero ahí estaba en twitter con su cara de nena alguien usó su nombre y su foto para convertirla en troll esta noticia realmente es patética ¿no? porque la señora dice que abre su twitter y ve a la mamá que era la mamá realmente como un twitter y nadie sabe bien qué es lo que pasó o de dónde viene no sé si soy claro en esto fíjate que ¿de dónde salió la foto de la señora? la señora Greenberg dice que es la foto que tiene de la mamá en en las oficinas de las abuelas y de las madres para tratar de encontrarla y es un troll que tira información tira noticias basura claro pero hay que ser bastante jodido para hacer una cosa semejante ahora habrá cuántos cuántos trolls habrá así ella dice que hizo la presentación en en tribunales y el tribunal le dijo que no podían saber un poco porque el twitter es una cosa lamentablemente es así roban roban identidades por eso son troll no van a salir con el nombre propio sino que utilizan otros otra otra persona para para decir la mentira que dicen para bueno lamentablemente es así claro Julio esta señora pero bueno pero lo curioso es de dónde sacaron la foto que tienen las abuelas y las madres ese es el otro tema es la única foto que la señora decía esta es la única foto que tengo de mi mamá no tengo otra foto pero Rubén te extraña eso esta gente los troll están todos vinculados con los servicios de inteligencia si si y los archivos están los archivos los tienen sacan el archivo quien es fulano mira acá tenés una foto salí con esta foto claro ahí está esa es la explicación pero es una cosa realmente siniestra no porque eso para para siniestro es eso claro a mí me la verdad que me impactó hoy estuvieron hablándolo por todos los las radio las radio es decir las radio que se preocupaban por los derechos humanos como aparece esta señora desaparecida en el año 77 junto con su marido y aparece como troll bueno nos tenemos que ir a un corte a ver si se acuerdan de esta hay un tal Piero que la canta ya volvemos para el pueblo lo que es del pueblo porque el pueblo se lo ganó para el pueblo lo que es del pueblo para el pueblo liberación prohibiremos la esperanza y prohibido esta nacer no será mucho almirante faltaba más coronel para el pueblo lo que es del pueblo porque el pueblo se lo ganó para el pueblo lo que es del pueblo para el pueblo liberación y al país lo remataron y lo remataron mal lo partieron en pedazos y ahora hay que volverlo a armar para el pueblo lo que es del pueblo porque el pueblo se lo ganó para el pueblo lo que es del pueblo para el pueblo liberación y ahora el pueblo está en la calle a cuidar y a defender esta patria que ganamos liberada debe ser para el pueblo lo que es del pueblo porque el pueblo se lo ganó para el pueblo lo que es del pueblo para el pueblo liberación 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 Un país con memoria, verdad y justicia Tiene que comprometerse profundamente con la defensa de los derechos del hombre Este concepto debe integrarse al ideario de todos los partidos políticos Desde un punto al otro del espectro ideológico La defensa de los derechos humanos debe constituir un compromiso nacional y racional Este tema, el de los derechos humanos Es uno de los pilares fundantes, pero no de un espacio político Sino que es un patrimonio de los argentinos que pueden exhibir ante el mundo con orgullo Porque no necesitamos ningún tribunal ad hoc No necesitamos que ningún otro organismo viniera Lo hicimos aquí, adentro, ejemplo en el mundo Con el mismo discurso de Néstor Con el mismo discurso de Cristina y con mi discurso Algunos piensan que el reencuentro de los argentinos pasa por olvidar el pasado Y están los que creemos que no Que el verdadero reencuentro es no olvidar reclamar la verdad Y simplemente pedir justicia Y no ceder en esas intenciones nos hace la mejor de la sociedad Volvimos a De Esto no se habla en 88.7 en Radio de la Azotea Y como todos los jueves El rinconcito culturoso Que lo maneja la señora Lucía Martín ¿Cómo le va Lucía? Bien, bien Rubén Hola a vos, hola a NASA Hola Julio ¿Cómo estás? Bueno, sí, en una semana muy conmovedora Para todos y para todas Así que, bueno, bien Bien y mal Como hay que estar en esta semana Pero en realidad Bueno, es una semana con varios hechos políticos importantes Que algunos se los voy a comentar Pero sin duda, todos sabemos que el hecho político por excelencia Es lo que ocurrió ayer Un 24 de marzo de 1976 Pero ya vamos a tener tiempo de hablar de eso Y de leerles un texto muy especial de un amigo nuestro Por ahora les comento que el 21 de marzo Desde el año 1999 Se celebra el Día Mundial de la Poesía Que es muy cara a nuestros sentimientos Porque siempre nos encanta leer poesía Y ustedes la reciben con mucho afecto Y fue, digamos, estableció ese día Con el objetivo de apoyar la diversidad lingüística A través de la expresión poética Y también fomentar la visibilización De aquellas lenguas que se encuentran en peligro Al día siguiente, un 22 de marzo Pero de 1916 La Convención Nacional de la Unión Cívica Radical Tan amada en aquellos tiempos Y tan vapuleada y odiada hoy Designa candidatos a presidente Y a vice Hipólito Yrigoyen Pelagio Luna Quienes obtendrían un aplastante triunfo popular Acabando con los muchísimos años de dominio De los conservadores y el Partido Autonomista Nacional Hoy, un 25 de marzo de 1977 Un hecho lamentable y doloroso Fue asesinado por las fuerzas represivas gobernantes El periodista, escritor y militante Nuestro querido Rodolfo Bosch Pero como dijimos al principio Sin duda, esta semana El acontecimiento fundamental para todos Y todas los y las argentinos y argentinas Es la conmemoración del 45 aniversario Del golpe genocida Cívico-militar-eclesiástico Que como bien sabemos Lamentablemente se produjo Aquel 24 de marzo de 1976 Mefasto para nuestra historia Ya todos conocemos Que el mal llamado proceso De reorganización nacional En realidad intentaba imponer Un proyecto económico neoliberal Furioso Y extranjerizante A través del economista Martínez Dios Y la manera fue provocando Una masacre de sus posibles Opositores o detractores En su mayoría peronistas y jóvenes También hubo comunistas Y de algunos otros partidos La idea era terminar Con lo que ellos llamaban el marxismo Que era el gran enemigo Con un plan sistemático De desapariciones, torturas, asesinatos Robos de propiedades De los propios desaparecidos O de sus familiares Y una de las atrocidades Si todas estas no alcanzaran Que fue la sustracción de identidad A los y las bebés nacidos en cautiverio Durante toda la semana Y creo que durante todo el mes Y especialmente ayer Son jornadas conmemorativas muy intensas El proyecto Plantamos Memoria Propuesto por las abuelas De Plaza de Mayo Tenía hasta ayer Según le escuché a Tati Almeida Más de 30.000 árboles plantados En todo el planeta Porque no solo tuvo repercusión En nuestro país Sino en el extranjero El proyecto Serenatas para las abuelas De la Secretaría de Derechos Humanos De la Nación Que es realmente entrañable Yo llegué a ver dos de las serenatas Y en una me puse a llorar Que fue la de Adriana Varela Nuestra querida Estela de Carlotto Impresionante Muy conmovedor Bueno, en nuestra ciudad Se llevaron adelante Actos en el colectivo Faro de la Memoria Donde también hubo una vigilia Y donde estuvo Nuestro queridísimo compañero Julio Dauro En la Escuela Piloto En la Universidad Nacional En la Plaza de los Fileteros Por la Memoria Portuaria En el Honorable Consejo Deliberante En el Centro Cultural Cuatro Elementos Donde se presentó el libro Nietas y Nietos de Plaza de Mayo En la sede de la CGT En el predio del Sindicato de Comercio Y en cada espacio militante En cada barrio y plaza Donde los vecinos Y las agrupaciones políticas Plantaron árboles También se realizó El proyecto audiovisual Yo camino con las madres y abuelas Del cual tuve el placer de participar Y el video musical Miradas que no callan Realizado por artistas de la ciudad En el marco de arte por la identidad Por supuesto Nuestra queridísima Leda Barreiro Y el resto De las abuelas y madres Que todavía tenemos el placer De tenerlas con nosotros Se hicieron presentes En casi todas las actividades Y para cerrar esta columna Me gustaba leerles Un texto muy especial Que ustedes ya lo conocen Porque lo escribió Un amigo de todos nosotros Invitado de la semana pasada El querido Eduardo Brito Un sobreviviente de la dictadura Y acá está el texto Tan doloroso como ellos Y llegaron ellos Y trajeron consigo La más oscura de las noches Y como la oscuridad No era lo suficiente Apagaron las luces de la plaza Y llegaron ellos Trajeron consigo La tristeza Y como no les era suficiente Prohibieron la alegría De los jóvenes Censuraron su música Cuestionaron aspectos Vestimentas Formas Y llegaron ellos Con sus tareas sucias Encima Y como la suciedad No era suficiente Blanquearon paredes Prohibieron la expresión En ellas Porque se saben Es preferible Paredes limpias Aunque haya Conciencias Sucias Y llegaron ellos Con sus resoluciones Rígidas Prohibiendo todo Y como lo prohibido Aún era poco Cerraron las puertas Violaron otras Limitaron calles Asaltaron casas Y llegaron ellos Con su odio A cuestas Y sus miedos A lo diferente Su desprecio A las convicciones Su mesiánica Creencia Y como esto No les parecía suficiente Arrancaron de la madre tierra Los mejores ejemplares Los más solidarios Los más justos Los que soñaban Con un mundo mejor Y hacían de ello El faro de su vida Por eso ahora A 45 años Del inicio De la barbarie Estamos aquí Para devolver A nuestra tierra A nuestra plaza A nuestra escuela Las plantas Que representan Aquellos sueños Aquellas utopías Aquellas convicciones Aquellas luchas Porque plantamos Y nos plantamos Para recordar Para conmemorar A aquellos Que sacrificaron Su juventud Su vida En voz de sus sueños Y para decirles Que siempre Habrá brazos Dispuestos A plantar Nuevos ejemplares No solo Como ejercicio De la memoria Sino también Como testimonio De que aquellos sueños Más tarde Que temprano Alguna vez Serán alcanzados Maravilloso Una delicia El texto de Brito Doloroso Y entrañable ¿No? A mí me Me encantó Por eso Por eso En cuanto Ustedes Los vieron Levanté La manito Para poder Decirlo Porque decir Estos textos Es Es poder Hablar Con el corazón ¿No? Nos permitió Britos Hablar Con las Entrañas Con el corazón Porque creo Porque creo Que es lo que Todos Sentimos Se llevaron A los mejores Y bueno Eso no significa Que los que quedaron No sean De excelencia Militantes Laburantes Pero bueno Se llevaron A una enorme Cantidad De jóvenes Que hoy Deberían ser Todos dirigentes ¿Julio? No Imagínate Que ya También Me emocionó Me emocionó Muchísimo Lo que Lo que había escrito En su momento El negro Brito Y relatado Por la voz De nuestra Querida Compañera Lucía Me emocionó Mucho más Porque está Muy bien Muy bien Interpretado Digamos Lo que quiso Decir El negro Brito Así que La emoción En todo El día Aunque uno Lo lleva En el corazón Toda la vida Pero Este día Es muy especial Y uno Se encuentra Con Con amigos Compañeros Con las madres Con abuelas Donde Como no se hizo Ninguna marcha Se realizó Una serie De actividades Una de ellas Fue la del faro Donde se plantaron Árboles Justamente Árboles Nacionales Un ceibo Un jacarandá Y un palo borracho Y bueno Y unos cactus También Que es de la Patagonia Y bueno Fue muy emocionante Estaban Por suerte Las abuelas Que todavía Están Todavía Con sus achaques Con sus años Pero siguen Luchando Siguen estando Siguen participando Bueno Un acto Muy emotivo Muy lindo Donde uno Se encuentra Con Con toda la gente Como para Bueno Contarse las cosas Los recuerdos Bueno Lo que de alguna manera Queremos hacer nosotros También En este programa ¿No? Esa es la idea Siempre fue A mí me emocionó Bastante Lo que puso El negro brito Del Del rengo Pedro Claro Yo me acuerdo Siempre te lo dije Julio A vos Pedro con vos Tenía Algo especial Sí Pedro Jamás Jamás Me voy a olvidar De Pedro Todos los días Me lo recuerdo Mirá Y El negro brito Sacó una foto Que era un pibe Porque bueno Estaban juntos En la web Pero con esa Sonrisa eterna Que siempre Era Pedro Claro Era Pedro Con esa sonrisa Era una cosa Así Una media Socarrona Una Irónica Pero esa sonrisa Permanente ¿No? Y yo le Comentaba a algunos Que cuando yo Llegamos A Sierra Chica De noche Bueno Por supuesto En la celda No quiero ser muy No, no Muy duro con esto Pero es un lindo Recuerdo Porque Enseguida Este Nos gritaron De que subiéramos A la ventana A la reja Digamos Y justamente Casi enfrente Nuestro Estaba la celda De ¿Cómo es? De Pedrito De Peter De Peter Y nos hablaba Con lenguaje de seña Que nosotros No lo sabíamos Pero que nos daba La bienvenida Después aprendimos Y casi todas Las noches De determinada hora Nos subíamos A la ventana Para Este Mandarnos mensajes Mandarnos Cosas Que se yo Saludos Etcétera Etcétera ¿No? Así que ¿Cómo no lo voy a recordar A Peter? Pero Hasta con su Gran dolor De haber estado Preso Hasta se reía De eso Él ¿No? Me acuerdo Una vez Contaba Dice Yo nunca había subido A un avión Dice Me subieron Esposado Con las manos Para arriba Así fue La primera vez Que yo viajé En avión Se reía De su dolor Lo buscaba Por el lado De la alegría ¿No? Era un tipo Que realmente No Especcionante Especcionante Y siempre hablaba De vos Yo me acuerdo Que en las charlas Siempre Te nombraba No Porque Julio Voy a hablar con Julio Yo por esto Siempre era Sí Era maravilloso ¿No? El Pedro Yo tuve la Por ahí No la desgracia Si no Viste Me quedó Esa cosa Y vamos a Poner un cartel En la cancha De acá Del estadio Mundialista Porque con usted Estaba El cancha Bullo Claro ¿Sí? Sí Estaban en el mismo Claro Bueno Nos veíamos en el patio Con el cancha Claro Y el cancha No sé Se estaba postulando No sé para qué cosa Y me dijo Che Dice Rubén Dice vamos Tenemos que ir al estadio A poner una Una bandera del cancha Bueno Vamos Fuimos con dos Tres compañeros Y íbamos caminando El estadio Por una de las avenidas Viste Para la entrada Y me dijo No me siento bien Dice vayan ustedes Que ahora voy Y yo le di la entrada Le digo bueno Acá tenés la entrada Nos encontrás allá Esa fue la última vez Que yo lo vi a Pedro 40 años Es increíble Es increíble Como Qué sé yo Bueno Pero bueno Así es la vida Y siempre digo lo mismo Yo Lo importante Es que haya vivido Y uno lo haya conocido Exactamente Y que lo recordemos Que lo recordemos Porque era un Un gordo divino Era mucho menor que yo Pero de todas maneras Él No sé Me tenía Tenía cierto Respeto Cariño No sé lo que fuera Pero No, no Él tenía un problema Pero textual Te lo digo Julio Y él decía Ahora lo llama Julio Sí Cualquier cosa Se le había escapado el perro No sé qué cosa le pasaba Ahora lo llama Julio Ahora va a ser Ahora lo llama Daud Ahora lo llama Yo te digo que yo Yo ya estaba Había salido No solamente Del exilio interno Que estuve fuera De Mar del Plata Bastante tiempo Qué sé yo Cuando volví Dije No Ya La política La dejo No Ya está No sé A los dos o tres días Que llegué Del sur a Mar del Plata Me toca en el timbre ¿Quién era? Pedrito Pedrito Jiménez Con uno de los amigos Eduardo Miranda Eduardo Y Alfredo Perrone Los tres Che Julio Vamos 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 a armar una agrupación Vamos a armar una agrupación Pero escuchame Vos dale Vamos Vamos Bueno Tan entusiasmo tenía Tal entusiasmo Tanta fuerza Bueno Que empecé a militar Otra vez con él Porque era Era irresistible No le podía decir que no No, no, no Ahí armamos la agrupación Militancia peronista Claro Claro Porque él se ponía una cosa en la cabeza Y arrancaba Ah, no, no No lo podías parar No, no Era, era fantástico Y ahí Me lo había contado Pedro a mí Él cae Por ayudar a una compañera Porque cuando Estaban repartiendo Los bolsos de comida Ah, sí, sí, sí Cae la policía No sé Estaban repartiendo Los bolsos de bolsos Exactamente No se cuenta eso Pero Es eso Era los bolsos De Bunjibor Sí, señor De Bunjibor Sí, señor Y él cae porque Claro, él no podía caminar Porque Tenía una Una pata No muy bien Claro Y Por ayudar a una compañera Él cae Por Por esa causa ¿No? Pero Lo lamentable Yo siempre digo lo mismo Y un día Lo hablaba con Ricardo Con Cuenca Él tampoco Se pudo sustraer Mucho De la De los años De preso Siempre estaba en la casa Había entrado En una No sé cómo explicarlo Había entrado en algo así como Acá me siento bien Acá estoy bien En mi casa Él no salía a ningún lado No, no Los últimos años Estoy hablando ¿No? Pero Era fantástico Lucía No sé ¿Querías decir algo? Sí En relación a todo Lo que estaban hablando De este muchacho A quien yo no tuve El gusto de conocer Pero Pensaba Sin pretender Idealizar a las personas Porque no está bien Pero Yo a medida Que me fui Metiendo En organismos De derechos humanos En madres En abuelas Bueno y me fui A partir De las declaraciones Porque todos saben Que En el momento En que a mí me secuestraron Yo no tenía En realidad Una militancia Yo siempre digo Que gracias a los militares Los militares Crearon un monstruo Porque yo me hice Militante En realidad Después Militante de la vida De los derechos humanos Etcétera Y a medida Que fui Conociendo Compañeros Como Julito Que afortunadamente Sobrevivieron Y a través Y a través de las madres Y abuelas Compañeros Que no sobrevivieron Una de las cosas Que a mí más Me ha llamado la atención Es que Eran y son Todas personas Además de su inteligencia Y de su interés Todas personas Tremendamente apasionadas Con un gran humor El gran humor Las cosas Que cuentan Las chicas Que estuvieron El grupo de mujeres Que estuvo En Devoto Todos Los entramados Artísticos Que organizaban Para comunicarse Entre ellas Cantaban A través De las tuberías A través De las tuberías Gente que estuvo Ocho Diez años Presa Porque Estuvieron presos Desde la triple A Y llegaron Pasaron Toda la dictadura Presa Lo cual les salvó la vida Pero Se tuvieron que aguantar Nueve años adentro Y Pese a los dolores Y pese a la tragedia Que todo eso significa El buen humor La alegría La La militancia Les permanecía intacta Entonces yo no puedo más Que Admirarlos Con todo mi corazón Sin pretender Como dije al principio Idealizar Porque no es bueno Pero Los admiro A los Queridos Compañeros Que han sobrevivido Que hemos Porque bueno La ligué de rebote Pero la ligué feo Este Y fundamentalmente A los grandes militantes De aquella época Que como dije Hace un rato Hoy deberían ser Junto con Los compañeros Que están Ejerciendo Funciones Deberían ser Funcionarios Y dirigentes Sin duda Eso quería agregar Nada más Sí, sí Yo creo que A muchos Los salvó el humor Es cierto Eso Wimpy El famoso Literato Decía No hay cosas Más serias Que el humor Es verdad Claro De las tragedias Cotidianas Sin llegar A una tragedia Tan tremenda Como esta De las pequeñas Tragedias Cotidianas Algunas no tan pequeñas Porque son Pérdidas Y demás En gran medida Nos salva el humor ¿No? Sin duda Incluso el humor negro Pero bueno Perdón Interrumpí No, no, no No te cuento Que Pedro se reía Cuando dijo Yo nunca había viajado En avión Mi amor Le tocó viajar así Claro Atado con cadena Con esposa Y lo habían metido En ¿Cómo se llama? En un avión Alguna vez Tiene que contar La de las monedas Otro día Si no es muy larga Llegamos Si no es muy larga Llegamos A ver No, es larga Es larga Otro día Ahora me hicieron acordar Otro compañero Que lo contaba Debe haber contado Cien veces Y cien veces Nos reíamos Bueno Él estuvo Preso En devoto Antes de La dictadura Bueno Se comió toda La dictadura Y todo Cuando salió Le dan la libertad Eran como Estaban en Buenos Aires Y se quería venir Para la Bar del Plata Claro En aquella época Había un micro No como ahora Que llegás a la estación De retiro Y sacas un pasaje Y te volvés Y él averigüe un poco Y dijo No Es hasta las 12 de la noche No hay Bueno ¿Qué hago? Y se metió En un cine De La Valle Cuando En Buenos Aires La Valle era La Valle La calle De los cines Había miles de cines En La Valle Y se sentó Bueno Empiezan Apagan las luces Y empiezan La propaganda La verdad es que Antes de la película Pasaban propaganda Filmadas Y ve Una propaganda De aceite Cocinero Que fritaba Una milanesa Con papa frita Se desmayó Ay no ¿Qué es lo que? Vio eso Y dijo ¡Pum! Se desmayó No lo podía Se me desperté A los dos o tres minutos Dice La emoción De haber Una milanesa Con papa frita En una sartén Ay Dios Claro Muy fuerte Claro Eso conlleva Todo el hambre Que pasó Y toda la Claro Hacía años Que no veía Una milanesa Con papa frita Claro Le digo Pero gordo Me desmayé Créeme que me desmayé Dice Y porque Cae Cae antes De la dictadura Claro Claro Un año antes Usted se come Toda la Se come El año ese Más los siete años De dictadura Claro Hubo ocho años Preso No Imaginate El desmayo fue Pero bueno Pero bueno Recordarlo así Porque Era buena gente Realmente Buenísima Por lo menos Nosotros sabemos Que Jamás una agachada Jamás Una delación Jamás nada Es eso Imprescindible Que decimos nosotros Que tiene que ver Siempre Con los movimientos Así sociales Imprescindible Y inolvidable Inolvidable Pedro ¿Quién se puede Oblear del Peter? Nos tenemos que ir a un corte Muchachos Ya volvemos Estamos en la 88.7 Radio de la azotea Ya no quiero ser Solo un sobreviviente Quiero elegir el día Para mi muerte Tengo la carne joven Roja la sangre La dentadura buena Y mi esperma urgente Quiero la vida De mi simiente No quiero ver un día Manifestando Por la paz en el mundo A los animales Como me reiría Ese loco día Ellos manifestándose Por la vida Y nosotros Apenas sobreviviendo 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 Volvimos a de esto no se habla en el 88.7 en Radio La Azotea Como todos los jueves tenemos a nuestro historiador de cabecera ¿Cómo le va, Franco Mané? Muy bien, Rubén, muy bien Contanos, ¿qué nos trajiste hoy? Hoy vamos a empezar a hablar de nuestra historia nacional Y especialmente de una conformación sociológica Estudiada desde el siglo XIX Que es los gauchos y su relación con los caudillos Es decir, cuando vamos a hablar de los caudillos federales Vamos a hablar de una forma de organización ad hoc En la cual el caudillo es el líder o conductor Y esa relación se establece con los gauchos de la región De las provincias correspondientes Inclusive de la ciudad de Buenos Aires Hubo varios Sí, podemos nombrar, si querés Arauz en Tucumán Ramírez en Entre Ríos López en Santa Fe Justos en Córdoba Lozá en la zona de San Luis Podemos nombrar también a Felipe Ibarra En Santiago del Estero Este es muy interesante, Felipe Ibarra Porque era doctor en Leyes también Y es el primero que utiliza el concepto Cuando hace un impuesto para la clase decente de Santiago Crea un impuesto que apuntaba a la justicia social Así dice el texto O sea, es la primera vez que aparece la palabra justicia social En 1831 es esto Mirá que interesante Bueno, estos referentes sociales Tienen una razón de su existencia Si ahora tenemos que profundizar un poco De la parte histórica De la zona del Río de la Plata De lo que era el Virreinato Vamos a ver que La irrupción de la Revolución de 1810 Desestructura todo el sistema económico Entonces, el sistema económico vigente Precario, reducido Pero era el que había en esa época Que era bastante armónico Porque tenía un mercado Le llamaríamos hoy Un mercado interno Donde la producción básica era La Plata de Potosí Que articulaba con La región de Salta, Tucumán Que los proveía de mulas A todo ese sector Córdoba y Santiago del Cuestero Que producían La vestimenta típica de la época Que eran los ponchos Las vides, aguardientes Que era la zona de Cuyo Es decir, había un mercado Interno con movimiento Y a su vez tenía Buenos Aires Que dentro de todo Desde la fundación del Virreinato Fue la más privilegiada Porque su puerto comenzó a tener Más dinamismo Pero más importante fue La aduana Entonces, todo ese circuito Que giraba en torno A lo que entraba y salía del país Desde el interior ahora Y que venía del exterior Había una armonía Pero la revolución Cuando se inicia Comienza a fracturarla ¿En qué sentido? En que cambia la política económica Acá ya empezamos con el libre cambio Y empiezan a entrar productos extranjeros Que ya estaban Que se fabricaban acá Que eran, por ejemplo Los aperos Que eran los ponchos Y ahí vamos Y buscamos las cifras De la gran desigualdad Que va a pauperizar el interior Nos encontramos Que un poncho Hecho en Manchester Salía a tres pesos En el puerto de Buenos Aires Contra siete pesos Que salía El poncho Producido en Santiago del Estero O en Córdoba ¿Y por qué era eso? ¿Cabe, Franco? Sí Pero era por la producción en serie Que tenía Inglaterra Al producir el maquinismo Al producir más cantidad Baja los costos Claro Era por eso Y acá era artesanal Todo lo que se producía Había diferencias Y además Estaba Por ejemplo Un poncho Que se fabricaba en Salta O en Santiago del Estero Al llegar a Buenos Aires Evidentemente Había un incremento Por el traslado De donde se proveía O sea Los núcleos De producción Estaban en el interior Y por ejemplo También otra diferencia Que había Era El arroba De algodón Salía 1,75 Reales Este Importada Y La de acá Salía 2,80 Que era una diferencia Muy importante Para la época Entonces Vemos que hay Desigualdades económicas Por eso Estaban en plena revolución industrial ¿No? Exactamente Ellos están en plena revolución industrial Por eso Nombraba el maquinismo Y eso es lo que hace La diferencia ¿Cuál es el impacto Que produce Toda la erupción De esta revolución industrial? El impacto es Que comienzan a pauperizarse Las economías del interior Es decir Ya Esa ruptura De Esa Igualdad Entre comillas Tenue Que existiría En rincones De alguna provincia Donde La situación Era bastante equilibrada Ahora ya Se desintegra Porque ya empieza A ver gente Que no tiene Donde recurrir A su trabajo No puede colocar Sus productos Y entonces Anda deambulando Y uno observa Hay datos Por ejemplo De documentación Que hay gente Que viene De Entre Ríos De Corrientes Ya en esa época A las zonas suburbanas De Buenos Aires Donde estaban Las Quintas Lo que estaba mostrando Que había también Ya una circulación Cosa que va a aparecer Mucho más masivamente En el siglo XX Exacto Bueno ¿Y cómo se va a organizar Esta crisis? Digamos ¿Cómo se organiza La gente Para superar Esta crisis En el interior? Va a haber Personajes Que por su Característica De su personalidad De su ascendencia Con la gente Van a defender Esos intereses De la gente común Que nosotros Lo denominamos Como El gaucho Los primeros gauchos Que Tienen una connotación Este De maldad El término A principios Del siglo XVIII Del siglo XIX Porque se lo consideraba Aquel Que delinquía Pasa a tener Era una categoría Mucho más fuerte Y se le da ese nombre A los que van a integrar Los ejércitos nacionales Con el proceso De la independencia De 1810 Y 1820 Por dar Una ubicación histórica Estos Gauchos Van a seguir A líderes Como estos Que nombramos Al principio Y Por ejemplo Podemos tomar A Artigas Que es el Ejemplo más emblemático Que tiene que ver Con la banda oriental Que es parte De las Provincias Unidas Y Vemos la relación Hay una relación Dialéctica Entre el conductor Y la masa Que es impresionante Porque Lo siguen A todos lados Lo siguen En esas Experiencias Que se denominan Éxodos Cuando Irrumpen Los Portugueses El imperio portugués Que invade La banda oriental Artigas Llama al éxodo Y es Impresionante Ver Los relatos Como El pueblo Lo sigue Y bueno Sabemos que Refugia en la zona De Concepción De Uruguay Y sobre esa base Tiene la adhesión De La provincia De Santa Fe Con López La adhesión De Ramírez Va generando Sobre eso Va a organizar Una estructura Política Que se llama La Liga De los Pueblos Libres Bueno Y es llamativo Es llamativo La ascendencia Que tiene Y no son Personas Autoritarias Por Que les exigen Con una obligación Que lo sigan Son personas Son personas Que representan Sus aspiraciones De construir Una federación De tener Un país libre Porque todavía No estábamos Como Este Expresados En una independencia Y esa Fue una gran lucha Que tuvo Artigas Que Fuéramos independientes Para los uruguayos Artigas es el liberador Para nosotros Es el que quiso Integrarse En las provincias unidas No sé si eso Lo habrán visto Sí, sí Es verdad eso Sí, sí Y bueno Pero este proyecto Que plantea El Caudillo José Artigas Va a ser Obstaculizado Atacado Con todas sus fuerzas Por Buenos Aires Porque El planteo Que él hace Para la asamblea De año 13 Que iba a declarar Una constitución Sus diputados Venían con un mandato Concreto Que el primer artículo Uno era Declarar la independencia Cosa que Buenos Aires No quería No, claro Y entre Otros Artículo 2 Que Las aduanas Se repartieran El recurso De las aduanas Se repartieran Inquitativamente En las provincias Tampoco lo quería Buenos Aires Y esto hace Que fracase Toda la Postura Dentro de la asamblea Y no se llega a ningún acuerdo Para hacer una constitución Que se va a postergar Obviamente Mucho más adelante Va a haber otros Intentos Como el de El congreso De 1816 Que lo único que va a hacer Es declarar la independencia Y Él a su vez Hace un congreso En Arroyo de la China Que también declaran La independencia De la Liga De los Pueblos Libres Dijimos que tenía Una Vinculación muy fuerte Con López y Ramírez Que eran como Sus lugar tenientes Pero el directorio De Buenos Aires Quiso hacer Una La realizó Una constitución En 1819 De carácter Centralista Aristocrática Y cuando es enviada Al interior Por supuesto Que es rechazada Y López y Ramírez Por mandato de Artigas Invaden Buenos Aires Batalla de Cepeda Triunfa En las fuerzas Federales Y se desintegra La autoridad Nacional Esto es un hecho Muy importante Porque Inmediatamente Se firma El tratado Del Pilar En cuyo aspecto Que no se conocía En ese momento Digamos que era Muy reducido Hay una Un área secreta Que tenía el tratado Donde Zarratea Que es el gobernador De Buenos Aires Se compromete A darle Pólvora Caballos A Ramírez Este Y De esa manera Y a López También Obviamente Y de esa manera Va a generar Una fractura En el bloque Federal Y Ramírez Lo va a atacar A Artigas Venciéndolo No termina La historia Porque A Ramírez Le prometen El dominio Sobre corrientes Y las misiones Cosa que Él la ejecuta Pero en poco tiempo Es el que lo desafía Es López Y Bustos Bustos envía A su verdiente Bedoya Se enfrentan Y lo derrota Lo decapitan Y le dan la cabeza Que eso que Vos lo comentabas Otra vez O Julio La cabeza De López Estaba en el escritorio Embalsamada Y en el escritorio La cabeza De Ramírez En el escritorio De López Mostrando Este El cual puede ser El efecto Un poquito Un poquito De crueldad Y Pero también Era leccionador Para que no hubiera Este Era la muestra Claro Era la muestra Diciendo Miren lo que les pasa A los que están En contra mía Exactamente Y Decime Los caudillos A ver De que se nutría En cuanto a Se hablaba Se hablaba De la política Se hablaba De punteros Como se lo conoce Hoy Políticos No Ellos Satisfacían Las necesidades Vitales Porque Sabiendo que O estando En una situación De pobreza Permanente Legitimaban Por ejemplo Como se autoabastecía Los grupos De los caudillos Se abastecían Con La contribución Forzosa O directamente Con el saqueo Porque la base Económica De los caudillos No tenía La fortaleza Que tenía Lo que podríamos decir Algún caudillo De Buenos Aires Que está pronto A emerger Porque tiene Otro recurso ¿No? Claro Entonces Era la única manera De sostenerse Y Pero además Le creaban La misión De esto De que Eran parte De una nación Que eran Sus provincias Si se organizaba El país Se tenía que organizar En un pie de igualdad Que ninguna provincia Estuviera Sobre las otras Por eso Que apuntaban Al sistema federal Que era el más Democrático Digamos Claro Porque ellos Eran más Regionales De alguna manera Exactamente Pero reconocían Que tenía que haber Una autoridad central El tema Es que Buenos Aires Se reconocía Como propietaria De esa representación Unitaria Hacia toda la nación Y que todos Estuvieron Digamos En un rango inferior ¿No? Esa sería La gran diferencia Era El interior Para los De la capital Gracias Franco Nos Volvemos a encontrar La semana que viene Dale Nos encontramos La semana que viene Un abrazo Un abrazo A lo que es Allí donde se gobierna Hay que atender Para gobernar bien Y el buen gobernante De América No es el que sabe Cómo se gobiernan El alemán O el francés Sino el que sabe Con qué elementos Está hecho su país Y cómo puede ir Guiándolos en junto Para llegar Por métodos A instituciones Nacidas del país mismo A aquel estado apetecible Donde cada hombre Se conoce Y ejerce Y disfrutan Todos de la abundancia Que la naturaleza Puso para todos En el pueblo Que fecundan Con su trabajo Y que defienden Con sus vidas Volvimos a De esto no se habla En el 88.7 En Radio de la Sociedad Bueno Como todos sabemos Brasil Como dijo Chico Buarque Se convirtió En una cámara De gas abierta No solamente Por la pandemia Pero mire Lo que está sucediendo En Brasil En estos días El Tribunal Regional Federal Aceptó Un recurso Del Ejecutivo Y permitió De esta manera Mantener La web Oficial Del gobierno Un comunicado En conmemoración Del golpe militar En 1964 Que fue El 31 de marzo ¿Qué me cuentan De esto? Es decir Van a conmemorar El golpe militar Desde el 64 Pero que Lo festejan Claro Van a hacer Una parada militar Va a estar Genocida De De Bolsonaro Yo me quedé Medio muda Porque dije Bueno Si lo conmemoran Está bien Nosotros también Conmemoramos Nuestro 24 de marzo Pero ellos Lo festejan No Bolsonaro No puede ser Más cretino Fíjate Que el juez federal Rogelio Filiado Moreira Instructor del caso Dijo que la publicación No transgrede Los principios Del estado Democrático De derecho Ni los valores Constitucionales De separación De poderes Y libertades Bueno Eso demuestra 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 realmente La diferencia Abismal Que hay entre El desarrollo De la lucha Por los derechos Humanos En la Argentina Y en Brasil Ahí lo tenés Exactamente Exactamente Ahí sucede Pero fíjate La gran tragedia Que está viviendo Brasil Festejan El golpe militar Sí, sí Encima En el medio De una pandemia Que les está Matando Dos mil personas Por día Por la negligencia De ese presidente Absurdo Que tienen Hoy hablé Con una amiga Que vive en Pernambuco Y le preguntaba Cómo estaba la cosa Bueno Estaba totalmente Acabada Ella decía Hace dos días Que no salgo de la cama Estoy llorando Por mis hijos Por mi nieto Dice Pero ¿sabes cuál es La cosa Más Canalleja Que está pasando Que no son Tres mil muertos Por día Se está hablando Entre cuatro Y cinco mil Ah O sea que Encima Muertos Muertos Cuatro o cinco mil Muertos por día Sí, sí, por día Ahora Dice que Ah, bien Pero Mariusa Digo, ¿cómo? Sí, sí Es mentira Y me mandó una foto Dice Mirá lo que está pasando En un hospital De acá Ahí de De Recife Hay un montón De Ambulancias Con gente Con el coronavirus Esperando En la puerta De los hospitales A ver si A ver si Consigue En un pequeño Lugar Claro Yo conté Seis ambulancias Me dice Esto pasa Todos los días Acá En Recife No, dice Esto es una tragedia Como nunca se pensó Que iba a pasar En Brasil Qué horror Es terrible Dice que Y Bolsonaro Nada Grimpecimia No, no Pero ahora Lo más terrible Aparentemente Creo que Pfizer No estoy seguro De la vacuna Le había ofrecido Algo de 20 millones A principio De enero Y le dijo No, no, no Este no es un tema Para discutir El presidente Soy yo No Brasil No compra vacunas Es decir Hasta él Se negó A comprar vacunas Y después El otro problema Que tienen Que es Muchos Gobernadores De muchos estados Quieren comprar Por las de ellos Las vacunas Para su gente Y Bolsonaro No los deja Dicen No, acá no entra Ninguna vacuna Está dispuesto A generar Un genocidio Claro No, no Ya le están diciendo Que es un genocida Claro Sí, sí Ya lo generó Porque uno Tenía las cifras De dos mil Dos mil y pico Y tu amiga Que está in situ En el lugar Habla de que son Cuatro mil Es Es mentira Que son Cuatro o cinco mil Que son Dos o tres mil Por día Se habla de entre Cuatro y cinco mil De personas Fallecidas No, no, no Tiene que intervenir Para eso Están las organizaciones Mundiales No, no No entiendo La tarea De la OEA Y de todas esas Organizaciones ¿Por qué no? De la OEA No puede intervenir No, no, no Nadie puede intervenir Ya hay algunos Abogados en Brasil Me decían Mi amiga Que le están haciendo A la corte No me acuerdo Si me dijo De La Haya O de Costa Rica Para hacerle un juicio Por genocida Justamente A Bolsonaro Claro Pero mientras tanto El pueblo No, no Mueren por día Cuatro o cinco mil Imaginate Hasta que se despida Entre una cosa y la otra Imaginate cuántas personas Van a morir Bueno, acá tuvimos Un expresidente Que le dijo A Alberto Que se mueran Aunque se tengan Que morir Sí, sí, sí No se llamaron El rubio Dios de la OEA Claro Bueno, pasamos A otra cosa Ustedes saben Que la Ex gobernadora María Eugenia del Mal Como yo le digo Está de novio Está de novio Así Con muchachos Gente como uno Este muchacho Ahora Es el representante De Turner Una de las dos Empresas que tiene El fútbol para todos Capturado ¿Sí? Hubo una reunión Que en la AFA Con el ministro de turismo Matías Lame El dirigente Santiago Carrera El secretario de medios El Pancho Meritelo Y el presidente De la AFA Claudio del Chiquitapia Resulta que Disney Dijo Bueno, sí Nosotros le vamos a dar Dos partidos Por semana Gratis No, no hay problema Disney El novio De esta chica María Eugenia Dijo No Nosotros no le damos Parece ser Parece ser Que la reunión No terminó En buenos términos Obviamente Que Si este muchacho Está del lado De Turner Junto con su Flamante Novia No siempre Están del lado De los que menos tienen Sino del lado De los ricos Y los poderosos Jamás Están Del lado De los que menos tienen Jamás Jamás Una cosa Que no se puede creer Dijo No, nosotros no No le vamos a dar nada En otro orden de cosas El intendente Junto por el cambio Calixto Telechea De la localidad De Ameguino Resulta ser Que fue Se vacunó Cosa que no tiene La edad Para vacunarse Porque no tiene 60 años Pero lo más terrible De todo Que la esposa También La señora Es Ana María Gratoli Tiene 51 años Y no solamente Se vacunó Sino que cambió Sus datos Personales ¿Cómo? Cambió la edad Cambió la edad Cambió todo ¿Nició sus datos Personales En la vacuna? No La vacuna Claro Sí Ah, es mucho No, es como Es como mucho ¿No? Es desopilante No, no A ver Que se vacune El intendente Bueno Si el tipo Está recorriendo Ahora La esposa Joven Que no tiene Ninguna tarea De primera dama Y encima Y encima Macañando con los datos Le pidieron Le pidieron al ejecutivo Vuelven a la Patagonia Autos cargando de vacunas Este Este le da la vacuna El juez El juez Sebastián Casanelo Los PCR De los PCR Estruchos Ah, cierto Sí 44 Chicos De Sí Claro Sí Hay una empresa Montravel Que tiene muy buenas llegadas Los peligros caros Así de zona norte Y parece ser Parece ser Que en México Estos muchachos Consiguieron Bastante PCR Así Medio como diciendo Bueno Dame 100 dólares Y acá lo tenés ¿Sí? Y hay chicos Que están infectados ¿Sí? ¿Qué pasa? Acá la Investigación De Casanelo Viene Porque dice Si los jóvenes Están contagiados No pueden viajar Y eso obliga A las empresas A cubrir los gastos De OT Y la estadía Hasta que estén Recuperados Eso implica Cambiarle los pasajes De avión Y una serie De gastos Extra Que ninguna empresa Elige pagar Vale decir Es un tema De dinero Que la empresa De turismo No quiere hacerse cargo Por eso Consiguieron PCR Estruchos Según Tengo entendido En México Hay lugares En la calle Que te hacen PCR Que cuestan Entre 3 y 6 dólares Pero Pero no están Avalados Por la Asociación Médica Mexicana Es decir Hay unos señores Que tienen Una carpita Ahí Y te hacen Un test Que vas a saber De qué manera Lo hacen Y te lo dan Y vos con eso Viajas a la Argentina Parece que la cosa Viene por ahí Qué vergüenza Lo único que tranquiliza Es que hay chantas En todo el planeta Entonces No se siente tan mal Con las chantadas De los Amigos De Juntos por el Cambio Pero la verdad Uno de los chicos Que vino Era el hijo De Diego Santilli Para que se sepa ¿No? Es decir Bueno Lo que fue Realmente O lo que es Realmente Un Una vergüenza Fue las penas Que impusieron A Integrantes De la Armada Sobre el hundimiento Del ala San Juan Vergonzoso No, no Realmente Le dieron A Marcelo Scrooge Que era titular De la fuerza Con 45 De edad De arresto Riguroso ¿Qué es riguroso, Julio? Riguroso Debe ser que No sé Le prohibieron Tener un celular Digo que tiene Que estar adentro De su recinto De su oficina A los 14 días Vaya riguroso Tiene que lavar Los dientes Todos los días No sé Claro Después Seguro que lo pasa En su casa Y la rigurosidad ¿Quién Quién la controla? La mujer Sí, la mujer El contramirante Luis Enrique López Maceo Fue contramirado A 60 días De arresto Riguroso La mayor pena Fue Para el responsable De la fuerza Submarino El capitán De navío Claudio Villamines Que han sido Distituidos Luis Taglapietra Que es Papá De uno De los Humanistas Alejandro Teglapietra Y abogado Tiene la causa Penal Contra Las autoridades Él dice Que será De utilidad Para la justicia Federal Que investiga La responsabilidad Política Del entonces Presidente De Argentina Mauricio Macri Y su ministro De defensa Oscar Aguayo Bueno Por lo menos Que sirva Para ese antecedente Pero Si le dan 40 días A Abad Que le van a dar Un tirón de orejas Claro A ver 40 días Menos más Que no le echaron La culpa A la anterior Gestión O sea La gestión Anterior De Cristina Porque en un principio Sí Te acordás Hablaron de eso Hablaron de eso Hablaron de eso No había Habido mantenimiento No había tenido mantenimiento Entonces por eso Se hundió Claro Nos tenemos que ir Un corte Muchachos Ya volvemos Estamos en la 88.7 Radio de la azotea Y muy buenas Noches Tardes Días Noches Noches Tardes Días Noches Noches Tardes Días Noches Noches Según la hora En que me escuches A 45 años Del golpe Del 24 de marzo Plantamos memoria 30.000 árboles Sumate a plantar árboles Durante todo el mes de la memoria Especies nativas Plantines Semillas Aromáticas Suculentas Almácigos En memoria de los 30.000 detenidos desaparecidos Podés plantarla en tu balcón En el patio En el jardín En la vereda En la escuela En el club En el trabajo Registrá la acción Con fotos Videos Streaming Y el 24 de marzo Subila a las redes sociales No olvides No olvides los hashtags 45 años del golpe genocida Y plantamos memoria Etiqueta a los organismos de derechos humanos de tu localidad Plantamos memoria A 45 años del golpe genocida Son 30.000 Bueno, como hemos estado haciendo este mes de marzo Recordando a compañeros y compañeras Invitantes, amigos Teníamos la idea de invitar a Pablo Mancini y Marta Bachian Aprovechamos el día de ayer Que se hizo el acto en el faro En el faro de la memoria Y los entrevistamos en el lugar Así que bueno Esta entrevista la vamos a pasar ahora Pero para que tengan en cuenta que la grabamos ayer Así que bueno Así es Primero presentamos a Pablo Mancini Y después Marta Bachian Es un ejercicio de memoria Pero bueno En este día tan especial Uno los tiene más presentes que nunca A los compañeros Es cierto Pasaron 45 años Del tiempo que los vimos por última vez A los compañeros Y realmente Hoy igualmente Cuando se los nombraba Se nombraba la lista De los compañeros desaparecidos De Mar del Plata Realmente Se sentía No era No era algo más Te emocionaba Escuchar los nombres Y acordarse uno De un rostro Muy juvenil Éramos todos muy jóvenes Y con muchas ganas Y mucho empuje Eso es lo que tenían fundamentalmente Este Yo me acuerdo Vamos a empezar a nombrar a alguien Por ejemplo Como Daniel Patruco Daniel Patruco Era Un poco Más joven que yo Yo tendría 23 En el 76 Él tendría 21 22 Y realmente Era una persona Que se hacía Que se hacía querer mucho Un joven Dirigente Este Mar Real Primer salido De la universidad La Facultad de Humanidades Este Y que realmente Guardo Este Realmente Un recuerdo Imborrable Me acuerdo De cuando Nos Reuníamos Nos reuníamos En casa Todos Y la cosa En determinado momento Se empezó a poner Enbromada Y hasta que llegó Un día Que Viste Era Muy Muy difícil Este Salir tranquilo Caminar por la calle Este Era muy difícil A veces Hasta conseguir El sueño A la noche Porque realmente Lo que nosotros Decimos hoy Terrorismo De Estado Realmente Era Era terror Era terror El que se sentía El que se sentía En las calles El que Respirábamos Diariamente Y sabíamos De que podía Llegar a A suceder Por la militancia Que uno tenía En ese momento Que podía suceder En la caída De compañeros Como Estábamos Empezando A notar Que Desaprecían Así Evidentemente Eran detenidos Este Y bueno Me acuerdo siempre De De Danielino Una cosa ¿No? Asumiendo Un poco Un rol De De Construcción Dijo Bueno A partir de hoy Esto me acuerdo Claramente De haber sido Un mes y pico Antes De mi Detención Que se produjo En septiembre Mes Mes y medio Y dijo Bueno A partir de ahora Este Ninguno Viene a la casa De Pablo Porque Realmente Es una Casa Que puede Estar marcada Porque yo Seguía Estando En una Legalidad Este Y sin Y a pesar De eso Uno de ellos Un compañero José Luis Dijo No Yo voy a seguir Viniendo Bueno Seguir viniendo Nos representó A José Luis Y a mí Que nos Detuvieran Juntos Este Un mes y pico Después Este Donde En casa Porque éramos Supuestamente Todos legales Este Y sin embargo Este Lo que le había Preocupado A Danielín Que era más joven Que nosotros Y demás Era fundamentalmente Nuestra seguridad Era Protegernos A nosotros Este O sea Guardo Guardo Este Un Un aprecio Incomenzurable Siempre Lo tendré en cuenta Y cada vez Que veo una foto De él Este Uno Yo me emociono Bueno Me emociono Al ver Este Esa capacidad Siendo tan joven Y si demás Y el compromiso Que tenía Él Que tenía Otro compañero Que Que también Era Que también Estaba en ese Mismo En ese mismo Momento Cuando Danielín Dijo esto Que era Este Valentín del Carril Y Directamente Se hablaba De la Equiliberación Nacional Y creo Que con gente Como ella Que se jugó La vida Este Pusimos Todo Pusimos Todo Todo Los mejores Los mejores Compañeros Realmente Los pusimos En ese En esa tarea ¿No? De cambiar La realidad De este País Claro Y Ricardo Y de Ricardo Jesucristo Ricardo Ricardo Garralda Otro 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 Con el cual Nos conocíamos Del Este Del secundario Íbamos Igresamos En el Colegio Nacional Juntos En el Año 70 Este Y bueno Este Así que Digamos Nos conocimos Con ellos Otro Que también Con un Con una impronta Tenía De De Dirigente A una Corte Edad Realmente Y Sin embargo También Otra Persona Con la cual Realmente Se jugaba Por los Compañeros Este Digamos Que Que Realmente Cuando Nosotros Decimos Este Se llevaron A los Mejores Y creo Que sí Creo Que realmente Este Perdimos Los mejores Cuadros Que teníamos Este Por la Entrega Por todo Por todo Pablo Eran Integrales Realmente Pablo Por lo que Contás Eran muy Jóvenes Ustedes No Eran muy Chicos Porque Me estás Hablando De Y yo Tenía En ese Momento 23 Años Pero Compañeros De 23 De 22 21 Y Y Yo Este Me acordaba En el Faro De la Memoria Que se Hice un Acto De que Recordé En determinado Momento Que Yo Era El Segundo Más Viejo Digamos En el Espacio Ese Donde Estábamos Detenidos Y si Yo era El más Viejo Imagínate Que con 23 Años Era Más Viejo Todos Los demás De los Más Chicos Eran Chicos Teníamos De 15 16 17 18 Realmente Estamos Muy Jóvenes Eran Muy Chiquitos ¿De qué Año Fue Pablo La Detención De Ustedes La Detención Mía Fue El 8 De Septiembre De 1976 De Una Dictadura Sí A los Meses A los Seis Meses De Producido El Golpe Del 24 Este De Marzo Como Recuerdo También El 24 De Marzo A las Dos De La Mañana Cuando Escucho Por Primera Vez El Primer Comunicado ¿No? Este Que Empiezan Las Operaciones De Las Fuerzas Armadas ¿No? Eso Me acuerdo Clarísimo Porque Estaba Justo Estaba Estudiando Yo Una Materia Con Un Compañero De La Facultad Y Claro Con La Radio Muy Leve Uno La Mantenía Y De Pronto Se Cortó La Transmisión Y Empezaron El Bando Sí Éramos Muy Jóvenes Realmente Sí Por Lo Que Contaba Y Después Contaba Desde Tenido Era Chico De 15 16 17 Años Totalmente Sí Eran Chicos Inclusive Los Más Chicos A Pesar De Que No Nos Llevaba Muchos Años De Diferencia El Efecto Que Le Hacía A Los Más Chicos Era Mucho Más Terrible Desde El Punto De Vista Psicológico Fundamentalmente Me Imagino Eran Nen Este Porque Vos Imaginate A esa Edad Dos Tres Cuatro Años Es mucho Es mucho En el sentido De De la Maduración De la Vivencia De las Vivencias Totales Y cómo Afrontar Momentos Como Como Los Que Nos Tocaba Vivir Es que Sinceramente Pablo Va Perdón Me Tiene En Medio De La Conversación Pero No Hay Edad Para Tolerar Las Aberraciones Que Tuvieron O Tuvimos Que Tolerar Los Los Detenidos Lo Que Pasa Es que Claro Cuantos Más Jóvenes Eran Más Difícil Pero Vos Tenías 23 Añitos También Si uno Lo Mira Ahora Desde Estos 67 68 Que Tenemos Eran Unas Criaturas Aunque El Otro Tuviera A los 17 18 Es Más Difícil Pero Eran Criaturas Criaturas Con Una Fuerza Y Con Una Cabeza Muy Maduros Intelectualmente Y En La Lucha Pero No En La Experiencia De Vida También Vos Eras Muy joven Si 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 Nos ponemos A pensar Si Pasa Que En Ese Momento Y Vos Fijate De Que Estando Ahí Adentro Estando Detenido Ahí Adentro Entre Nosotros Este Nos dábamos Ánimo Uno al Otro Permanentemente Aunque Muchos De Nosotros No Nos Conocíamos Porque Conocíamos Llegamos A conocer Un Seudónimo Que Te ponían Los Que Nos Cuidaban Cuidaban Entre Comillas Nos Cuidaban Este Muchas Comillas Bueno Nos ponían Determinados Sobrenombres Y Realmente Pero Porque No Sabíamos Quién Era el Otro El Que Estaba Al Nuestro No Que Este En Muchos Casos Y Sin Embargo Este Nos Apoyábamos Uno Al Otro Con Una Palabra Una Palabra Para Salir Adelante Este Más Allá De La Edad Que Tuviera El Otro Te Encontrabas Un Día Apoyando Un Chico De 16 Años De 15 Años Y Al Otro Día Uno De 17 Te Apoyaba Vos Que Tenías 23 Era Muy Así Muy Solidaria La Actitud Es Entre Todos Y Eso Es Que Destaco Fundamentalmente De Los De Estos Compañeros Que Hablábamos De Ricardo De Valentín De Danielín De Danielín Es Algo Que Que Inclusive Éramos 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 Mucho Más Que Compañeros Y Amigos Teníamos Una 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 Sensación De Hermandad Muy Grande Es Una Madurez Y Un Desarrollo De La Empatía Y De La Solidaridad Impresionante Totalmente Realmente Era Como Que Nosotros Estábamos En Otra En Otra Situción Totalmente Distinta De Plantear Que 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 Había Que Ser Que Había Que Crear El Hombre Nuevo Por Supuesto Nosotros No Yo No Puedo Decir Que Nosotros Éramos El Hombre Nuevo Pero Realmente Aspirábamos A Un Mejoramiento Integral Del Hombre Por Supuesto Porque Si no No tendría Sentido Nada De Lo que De Lo que Peleábamos En Aquel Momento Perdón Por eso Sos El Tipo Que Sos Además Con Unos Cuantos Añitos Más Sos El Tipo Que Sos Yo Te Conocí Más Grande Pero Te Admiro Y Te Quiero Mucho Y Bueno Supongo Que Somos Muchísimos Los Que Te Queremos Y Admiramos Perdón Rubén No 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 Decías Simplemente Que Era El Idealismo Puro El Hombre Nuevo Que Era Eso Justamente Es decir El ideal El ideal Del ser humano Por supuesto Por supuesto Y a eso Íbamos Nosotros Y así Nos encontramos Con un Paredón Mirá Si ahora Se habla De grieta En aquel momento Era una grieta Mayor Todavía Pero Una grieta ¿Por qué? Porque Realmente Ellos Veían Peligrar Sus Intereses Sus Intereses Fundamentalmente Porque Hay que Decir La verdad La grieta No es Una cosa Que hoy Se inventó Ni nada Que se le Parezca La grieta Viene De hace Mucho Tiempo La grieta Viene Del 55 Olvidate De eso No hay duda Tendencia Y más También Para atrás Y también Para atrás Se nos terminó El tiempo Lamentablemente Porque si aún Tenemos otra compañera Bueno Espero poder Espero poder Haber Este Hablado Algo Que les interese A los compañeros Y compartir Y más que nada En un día de reflexión Como el de hoy Sin duda Gracias Gracias Pablo Un abrazo Un abrazo Pablo Gracias Todo está cargado En la memoria Arma De la vida Y de la historia La memoria Apunta Hasta matar A los pueblos Que la callan Y no la dejan Volar Libre Como el viento Libre Como el viento Bueno Siguiendo con esta idea Que tuvimos Aprovechando el mes De la memoria Y recordando El 24 de marzo Y estando en un lugar Justamente Donde se hizo El acto Más importante Que fue en el faro De la memoria Aprovechamos Y Estamos acá Al lado De Marta Bachán Que es una compañera Una amiga Una militante De los derechos humanos De toda la vida Y Queríamos Charlar Y preguntarle Fundamentalmente De De su hermano El armenio Queríamos hablar de él Queríamos conocerlo Como era Queremos Tener una pequeña Biografía Una semblanza Del armenio Y de otros compañeros Que quizás Marta Vos has conocido Así que Te dejamos Para que nos 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 diga Lo de eso Hola Marta Hola Todos y todas Gracias por la invitación Gracias por el recuerdo Por algo que usted Es inciente Juan Carlos Me llevaba 12 años Yo era La más peque De la familia Tenía nuestro hermano Maico Que La mentalidad Yo también Partió En 2005 Pero Bueno Me llevaba Ellos Uno Y Para mí Juan Carlos Era Un padre Que Siempre Me cuidaba Estaba Todo el tiempo Tratando De De Bueno De ver Que es lo que hacía yo Era muy compañero Pero recuerdo Más que nada Como Mi mamá Se quejaba Que le faltaban Cosas De la alacena Decía Siempre Me faltan Cosas De la alacena Ya sabíamos Que era Juan Carlos Que se la sacaba Para llevarlo A los barrios ¿No? Más carecientes Porque recuerdo Que Comentaba También Que Él Iba Mucho A estos lugares Para poder Llevarle Algo Que tengan En la noche Durante el día Algo Para comer A esas familias Que así Lo visitaban También recuerdo Que hablaba mucho De Bueno Que él quería Acompañar a los niños Y a las niñas Esos lugares Y tratar De darle Una calidad De vida Mucho mejor La verdad Que Me acuerdo Mucho de eso Porque Siempre Estaba En la mesa De nuestra familia Esa conversación De Esa preocupación De ponerlos Por los demás ¿Cierto? Eso Lo llevó A militar En la Actualidad Universitaria Peronista En la JUS Y más adelante Estuvo en las Islas De un montón Pero Juan Carlos Era un Tipazo Todo aquel Que Lo conoció Siempre Me dice Que Estaba Pendiente De todos Sus amigos Que a mí Estudio Que cuando Él entraba A una Sala Que estaba En el centro Estudiante Algún aula Todos se quedaban Callados Y escuchándolo Realmente Con admiración A lo largo de A lo largo de 45 años Cada vez que Digo Me apellido Y alguno Dice que Es el Armenio ¿No? Como decía Julio Al Armenio Que le decía La verdad Que Bueno Me llena De orgullo Haber sido Ser la hermana De una persona Que Pensaba siempre En el otro O en la otra Y que Bueno Por dar su vida ¿No? Lamentablemente Una vida Que después A los 26 años Se triunfó El 17 de diciembre De 1976 Cuando En la plata Ya Nos llevan A la llegada De su trabajo Y ahí Ya no tuvimos Más nada De nuestra herida La verdad Que Nosotros Recorrimos Padres Recorrieron Durante Mucho tiempo Los diferentes Porteles Con Miserías Viendo Cretando Deber De saber De su panadero Nunca Jamás Tuvimos Noticias De Bueno Después De su Fin Final Después A lo largo De los juicios Primero Por la verdad Que fue En 1998 Junto con Mi otro hermano Que fuimos A declarar La plata Porque Nosotros Apareció La plata Primero Y después A partir De los juicios Que han llegado Para cabo Por Néstor Carlos En el principio Y en el Fernando De Kirchner Con Las políticas De Derechos Humanos Bueno Tuvimos Ver Y Sentar En el Banquillo A unos Cuantos Penocidas Entre ellos Echecolas Que fue Responsable Directo De la Desaparición De mi Hermana Que en 2012 Yo me Entero De esto En una Causa Que por El Circuito Carlos Así que Bueno La verdad Que Es Lo que Te puedo Decir Realmente Fueron Anos Muy Dolorosos Pero siempre Reivindicamos Mucha Por la Interesión Social De los Que nos Quieren ¿No? Marta ¿Qué te pareció? ¿Cómo Viviste el Acto De hoy? Fue muy Emotivo ¿No es cierto? La verdad Que fue Un acto Muy emotivo Y realmente Felicito Sobre la Organización Del colectivo Faro de la Memoria Y la Convocatoria De las Madres La verdad Que verlas Fue En general Muy bueno Pero a ver A todas Ellas Juntas Madres Y abuelas Tan Importantes ¿No? Que estén Allí Yo las quiero Nombrar Angelita Tazca Emilio Casado María Luisa Corlati Irene Molinari Leda Barreiro Cencia Figuarra Marucha Rave Y mi madre Están A ver Están Ahí También Hubo Nelly Bueno Hubo Un montón De personas De derechos Humanos De todos Los Estatos De movimientos Sociales De los Estatos De los Fiscales Fue Mucha Mucha Pero Muy bien Cuidado Todo Con el Ministerio De la Provincia Perdón También Con el Aforo Había gente Que No No Tiene que Inglésar Pero bueno Estudaba Muchísimo A ella El Acto De plantar Estos Árboles Por memoria Por verdad Por justicia También El hacer Enatos Lumerables Organizadas Por el Ministerio Cultura De la Nación Pero Que También Estuvo Marita Muy Genia Total Y Cantamos Con Vos Y Bueno Y Este El Chocolate Cuando nos Exitieron El Agua Mineral El Gasego Para que Nos De Inferno No Existe En Tanto Atemal Bueno El Bosque Ese Lugar Que La Verdad Que Tantos Padecimientos Se Vieron Nuestros Patridos Que Teníamos Desaparecidos Y También Eh Después De Las Palabras La Lectura De Cada Uno De Los Nobles Me decía Susana Es como si fuera Mi hermana Me decía Sabes Es tan fuerte Haber leído Cada Uno De Los Apellidos Me Yo Me Imagino Yo La Estaba Muy Emocionada Es muy fuerte Mucho La Verdad Que Un Acto Increíble Muy Bien Organizado Y Con 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 Madres Abuelas Que Todos Tienen Mamá En Agosto De 90 Pero La Debe Ser Una De Las Más Jóvenes La Mayoría También Claro Entonces La Verdad Que Y Siguen Caminando Y Nosotros Seguimos Caminando Con Eso Si Si Realmente Fue Muy Como Decís Muy Emotivo Me Asombró Muchísimo El Crecimiento Artístico De Marita Moyano Digamos Que Bien Que Cantó Que Bien Realmente Es Un Artista Un Artista Con Todas Las Letras Si Además De Un Artista De Aquello Que Es Con Con Y Que Es De Día A Día El Manejo De Escenario Que Tiene Como La Lleva Y Aparte Me Encantaba Está Bueno Para Que Un Poco Relajar El Acto Que También Tan Fuerte Cargado De Noción Cierto La Verdad Que Fue Increíble Realmente Increíble Sí Además Y Además Bueno Un Poco Se Extrañaba Se Tampoco Las Marcas No La Del Ano Pasado La De Este Ano Pero Hubo Tantas Actividades Tantas Actividades Estarrolladas Durante Tantas Semanas Y La Verdad Que Bueno Tener Este Acto Central Allá En El Faro Con Todos Los Compañeros Que Siempre Estaban Gritando Entre Este Semancio Y Acompanionados Que Tantas Pudieron Ingresar La Verdad Que Fue Muy Bueno También Y Estaba Terminando La Gajetilla Para Mandar A Los Medios Y Bueno Bueno Gracias Martita Por Tu Intervención Nos Ha Traído Muchos Recuerdos Yo Me Acuerdo Mucho De Tu Hermano También Así Que Bueno Aprovechando Este Día Y Bueno Las Emociones Nos Van A Durar Seguramente Por Mucho Tiempo Nos Duran Toda La Vida Pero Bueno En Estos Casos Es Más Onda Todavía La Emoción Y Te Agradecemos Mucho La Participación Así Que Bueno No Va a Ser Nada La Última Vez Que Vamos A Charlar De Estos Temas Así Que Te Te Despedimos Con Un Gran Abrazo Un Gran Beso Hasta La Próxima Gracias Como Como Muchísimas Gracias A ustedes Por La Indicación A vos Julio Cierto Que los Canocistas También Bueno A Rubén A Lucía Tanta Un A La Tanta Artística Y A Nasa Que Es De Reciente Incorporación Pero La Verdad Que Muchas Gracias A Ustedes Y Cuando Quieran Los Quiero A Disponición Abrazo Enorme Para Todos Cuídense Mucho Cuídense Mucho Ante Todo Por Favor Y Bueno Hasta La Victoria Gracias Martita Un Abrazo Enorme A Ustedes Chao Gracias Chao Chao Todo Está Cargado En La Memoria Arma De La Vida Y De La Historia La Memoria Apunta Hasta Matar A Los Pueblos Que La Callan Y No La Dejan Volar Libre Como El Viento Libre Como El Viento De Debe 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 Volvemos A De esto No se Habla En 88.7 Radio De La Zotea Como Todos los Jueves Tenemos Al Doctor César Ventimilia Hoy vamos a Cambiar un poco el eje de las charlas que hemos tenido hasta ahora Hoy 25 de marzo Queremos referirnos al 24 de marzo precisamente Y le queremos preguntar a César Qué recuerdos tienes de los juicios por la verdad Hola César, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes Bueno, tenemos un lindo recuerdo porque a nosotros nos tocó participar mucho En la organización de los primeros juicios por la verdad que se iniciaron en nuestra ciudad Y tenemos que ubicarnos en el contexto histórico de ese momento Cuando comenzaron los juicios por la verdad en nuestro país todavía estaban vigentes las leyes de impunidad De obediencia a medida, de punto final, con lo cual era imposible lograr el juzgamiento de los genocidas Porque directamente estaban protegidos por la ley Recién después, con la asunción de Néstor Kirchner, que se derogaron las leyes de impunidad Pudimos llegar a los juicios con condena Pero en aquel momento, estoy hablando del año 2001 De lo que se trataba era de, por lo menos tratar de reconstruir la historia De los padecimientos de quienes en nuestra ciudad y en toda la zona que cubren los tribunales de Mar del Plata Habían pasado durante la dictadura Es decir, en aquel momento El objetivo de máxima Al tener las leyes de impunidad vigentes Era recopilar toda la prueba posible En un juzgado federal Y con esa prueba Producir en España Con el juez Garzón Y con el apoyo de algunos abogados Como Carly Lepoig Que se había exiliado y que había trabajado muy bien En el tema de derechos humanos en España La posibilidad de juzgamiento En Europa, en España De los genocidas argentinos Una cosa bastante extraña Pero era lo que se podía en ese momento Fíjense cómo cambia la historia Que finalmente nosotros pudimos terminar Juzgando y condenando a los genocidas en nuestro país Y el pobre juez Garzón Tuvo serios problemas en España Con sus pares Pero bueno, en aquel momento Lo posible era Lograr una divulgación De la historia Reciente Estamos hablando del año 2000 O sea, ahora estamos hoy A 45 años En aquel momento estamos A 20 y pico de años De la dictadura Y Es importante tener en cuenta Que Para La Comisión del Crucio por la Verdad Que coordinamos Fundamentalmente Con la presidencia De la querida Negrita Segarra Que era la presidenta Abuela de Plaza de Mayo Mar del Plata ¿Quiénes trabajaban ahí? ¿Te acordás Algunos nombres? Sí, sí Yo quiero hacer justicia Por eso tengo acá a la vista El diario del juicio Que se editó Precisamente en aquel momento Porque a veces uno Comete algunas Omisiones Y creo que es un momento De hacer justicia Quiero recordar muy especialmente Al fiscal Hugo Cañón Que era en realidad Fiscal Federal En Bahía Blanca Un hombre muy Comprometido Con los derechos humanos Que se involucró En el juicio De Mar del Plata Y participó En las primeras audiencias También a Emilce Moller Que fue Bueno Nuestra compañera Que fue víctima En aquel episodio Como la noche De los lápices Exacto Daniel Medina Rector de la universidad Entonces Fueron todos colaboradores En algún lugar Con cierto Anonimato Porque La verdad que se hizo Un trabajo en equipo Muy interesante Y nadie quería Figuración Lo que se buscaba Era trabajar En este objetivo Era lograr Justicia Y lograr Develar la historia De nuestros desaparecidos En Mar del Plata Y la zona Y el nivel De instituciones Que patrocinaron El juicio Es muy representativo Estaban La asamblea permanente Por los derechos humanos La asociación Abuelas de Plaza de Mayo El colegio de abogados Del departamento judicial De Mar del Plata El colegio de médicos El consejo escolar De general Puyo Redón Familiares Detenidos Desaparecidos Y la universidad Nacional de Mar del Plata Estamos hablando De instituciones Que fueron patrocinantes En la denuncia Que metieron Desgancho Con sus abogados Pero entre las que Adhirieron Están A PYME Acción Ciudadana A DUM Agrupación Acción Universitaria Marplatense Prácticamente Todos los colegios Profesionales La CGT La CTA Colegio de abogados De Necochea Colegio de antropólogos Del Mar del Plata De arquitectos De asistentes sociales De escribanos De farmacéuticos De ingenieros Consejo profesional De ciencias económicas Cómeles abogados Facultad de derechos Facultad de ingeniería Foro municipal De seguridad El noroble consejo Deliberante De general Porredón Y el de Necochea El instituto Movilizador De fondos cooperativos Diversos partidos Políticos Como el Intransigente Justicialista Comunista Socialista Democrático La Unión Cívica Radical En fin Como vemos El espectro político Institucional De apoyo A esta A esta A esta Cruzada Era muy amplio Realmente Pocas veces Se logró En nuestra ciudad Un apoyo De instituciones De diverso tipo Tan heterogéneas Pero atrás Un objetivo común Que era Encontrar la verdad Pero además Esto no se No se Expresó únicamente En un apoyo Declamatorio Formal Sino que además Hubo Por ejemplo En el caso De la municipalidad Se hizo cargo De la desgrabación De las audiencias Que no es un tema menor Yo reconozco Marcelo Barbieri Que era un funcionario Municipal Director del área Y con toda su buena voluntad Y por supuesto Con apoyo De su jefe Hice una tarea Tremenda Como es la desgrabación De todas las audiencias El colegio De abogados Financió El equipo De sonido Estaba hablando De cuestiones Que pueden parecer Muy importantes Muy importantes Que en todo esto Hay que conseguir apoyo Y esto se logró El departamento Ejecutivo municipal Proveció el lugar Para el juicio La casa del juicio Por la verdad En Santa Fe Al 2946 Es un edificio Municipal En donde se reunían Nos reuníamos Como comisión A tratar todas estas cuestiones La Universidad Nacional De Mar del Plata Se hizo cargo De la video filmación De las audiencias Es decir Todo esto Se sirvió Para que Tanto el registro Filmado Como el grabado Y registrado Después desgrabado Quedan como prueba Contundente Certificada Por el Tribunal Federal Federal Y también Hubo aportes Importantes Por ejemplo De El Felipe Solá Que pidió Anonimato Pero un apoyo Económico Importante La senadora Susana Salerno El diputado Sallese Caldo Baldino Que era Diputado Senador Provincial Y Marín Vega Que era Senador Provincial Pero el arco Político E institucional Aportó Completamente La iniciativa De este juicio Por la verdad Bueno Es importante También destacar Los nombres De quienes Integramos La mesa Institucional Que es este Comité Bastante Numeroso De militantes Que impulsamos Este juicio Por la verdad La presidenta Y la gran Responsable Del punto de vista Del empuje De la entereza Y del trabajo Cotidiano Fue Negrita Segarra Después estuvo También El doctor Luis Casó Ya desaparecido Pablo Mancini Compañero Digamos Que integra La organización De detenidos Aparecidos La doctora Nudelman Juan Carlos Blasic Yamila Zavala Rodríguez Rodolfo Díaz Entonces presidente Del colegio Abogados Hoy Fallecido Gustavo Daleo Que había sido Rector De la universidad Natalia Mecineo Guadalupe Godoy Y quien habla Es decir Era un equipo Realmente Integrado Por militantes De los derechos Humanos Todos teníamos Nuestra Nuestra ideología Partidaria Política Pero en este tema Estábamos de acuerdo En prácticamente Todo lo que vamos Resolviendo Exacto Y a mí me parece Importante destacar También el apoyo Concreto De las instituciones Que mencioné Y de algunos nombres Que en su momento Hasta nos habían pedido Anonimato Como el caso Del entonces Vicegobernador Solá Que es un aporte Económico Que Que ayudó mucho A poder Solventar gastos Porque en esto Tuvo que viajar Luego que hacer Realmente mucho trabajo Y gracias a este Apoyo económico De él Y de otros políticos Como Susana Salernos Allese Valdino Y Marín Vega Pudimos hacer Lo que yo Quería destacar De este tema Que contado Si parece muy sencillo Es que hubo que Sortear algunas Dificultades Importantes Por ejemplo Bueno En todo el país Los juicios Por la verdad Iniciaban Ante las Cámaras Federales En nuestra Ciudad Evaluamos Que uno De los Conjueces De la Cámara Federal Era el Doctor De Marchi De manera Que Conociendo A nosotros En ese Momento Todavía No se había Empezado A juzgar A los Responsables Civiles De genocidio Pero Conociendo Los antecedentes Preferimos Buscar apoyo En el Tribunal Legal Federal Pero ahí Tuvimos otra Dificultad Que era que Uno de los Fiscales El doctor Monti Estaba Mencionado En la Página 197 Esto lo Tengo registrado El nunca Más Presenciando Torturas En la Comisaría Cuarta De la ciudad De Santa La fe Durante La dictadura A militantes Que habían sido Traídos De la Cárcel De Corona De Coronda A declarar En la Comisaría Cuarta Está registrado En el Nunca Más Y nosotros En el Año 2000 Teníamos A gente Que estaba Mencionada Como Represor Como Victimario En el Nunca Más Ejeciendo Cargos Públicos En las Fiscalías Federales Gracias Al apoyo En ese Momento De Radio Residencia Que Con Con El Juicio Logramos Hacer Una Comunicación Radial Con Los Compañeros Que vivían En ese Momento En Reconquista Maulín Y Prato Que Relataron Lo mismo Que Relatan En el Nunca Más Y Después De esa Divulgación De la Información De que El Fiscal Monti Hacía Denunciado Como Por Violación De Derechos Humanos Bueno Prudentemente El Fiscal Dio un Paso Al Costado Y Se Retiró Pero Quiero Decir No Fue Tan Fácil Porque Además Cuando Elegimos El Tribunal Oral Federal Hubo También Una Maniobra Que Se Intentó Por La cual Se Intentó Desprestigiar Al Doctor Falcone Que Fue Tal vez El Mejor Receptor De Nuestra Iniciativa Esto Tuvo Que Tenía Que Ver Con Una interna Muy Chiquita Al Lado De Lo Que Es Por La Verdad Por El Decanato En La Facultad De Derecho El Doctor Falcone Apoyaba La Candidatura De Juan Carlos París Un amigo Desaparecido Del COVID Precisamente El año Pasado Juan Carlos París Un Tipo Que Hice Un Trabajo Incomiable Presidiendo El Colegio Abogados En su momento Bueno Contra Él Había Otro Candidato Que Representaba Otro Espacio Político Pero Que Estaba Apoyado Por Demarchi Con Lo cual Para Desprestigiar A París A Través De Pegarle A Falcone Se Había Divulgado Se Había Distribuido Un Folletito Una Volanta Por Por La Zona De Facultad De Derecho En Donde Se Lo Acusaba Al Doctor Falcone De Ser Abogado Represor Lo 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 Era Incorrecto Pero Como Esa Información Se Mandó A Horacio Berdiz Con Él A Buenos Aires Con El Campañero Marcos Verde Para Explicarle Que Esta Era Una Maniobra En Realidad Para Desprestigiar Lo A Falcone En Una Interna Vinculada Con El Decano De Fuerte Del Trecho Y Que Podía Arruinar El Proyecto Por La Verdad Felizmente Esto Se Logró Esta Maniobra Fue Abortada Y Es Más Después En El Colegio Abogados Los Propios Representantes De Esta Corriente Política Reconocieron Su Error Digo Son Errores Caros Son Errores Que Pudieron Haber Costado El Proicio Por La Verdad Y Que Además Y Hay que Decirlo Algunos De Esos Hoy Son Referentes Importantes Del Radicalismo Por Ejemplo A Nivel Provincial Ha Sido Una Actitud Muy Muy Inadecuada Por Suerte Pudimos Resolverla Pero Estas Cosas Me Interesa Contarlas Porque No Fue Nada Fácil Llegar A Hacer La Presentación En El Tribunal Federal Federal Y Lograr Que Bueno Que Tanto De Marchi Como Este Otro Fiscal Que Había Se Denunciado En Santa Fe Quedan Afuera Del El El Se nos termina el Tiempo César Pero Te Propongo Que La Próxima Semana Acabas Relatar Hay Cosas Que No Se Sabían No Se Supieron Nunca Ni Se Hubieran Sabido De Primera Mano Como Vos Fuiste Uno De De Las Personas Que Estuvo Ahí Me gustaría Que Gracias Rubén Igualmente Gracias A Ustedes Hubo Un Tiempo En Que Alguien Dijo Algo Como Esto Por Eso Voy A Explicarles Por Que Estamos Pasando Lo Que Estamos Pasando En Estos Meses Se Desataron Todas Las Tormentas Juntas Debemos Madurar Como Sociedad Y No Se Ir Viviendo Por Arriba Nuestras Posibilidades Porque Recibimos Un Estado Que Gastaba Mucho Mucho Más De Lo Que Recaudaba Y También Ustedes Saben Que Por Una Mala Política Del Gobierno Anterior Actualmente Importamos Petróleo Y En Buena Parte Por Cuestiones Que Están Fuera De Nuestro Control Primero Sufrimos La Peor Sequía En Más De Medio Siglo Y China Y Estados Unidos Iniciaron Una Batalla Comercial Que Perjudicó Países Como Nuestro Pasaron Cosas Que Volvieron A Sembrar Dudas Una Fueron Los Problemas De Turquía Y Sobre Todo En Brasil Y La Otra Es El Escándalo De Los Cuadernos Y Nos Toca Vivir El Siglo 21 Que Es Un Siglo Lleno De Desafíos Lleno De Conflictos Pueden Variar Las Escusas Pero El Verdadero Problema Siempre Fue El Modelo No Este Muchacho Realmente Uno Mal Lo Escucha No Habrá Ningún Director De No Sé De Cine Televisión Que Haga Una Película Cómica Por Ejemplo Sería Un Éxitazo Si Si Da Para Una Película Clarante Claro Porque Fíjate Que Yo Me Quedo Siempre Con Una Frase Se Acuerda El Crecimiento Invisible Es Como Las Tormentas Y Como La Luz Al Final Del Tú Bueno Ese Era De Su Compañerista Claro Pero El Crecimiento Invisible Yo Nunca Lo Escuché Eso Alguna Velo Escuchaba Un Presidente Alguien En Una Empresa Que Diga Estamos Bueno Lo Más Parecido Era Estamos Mal Pero Vamos Bien ¿No? Si O En Invierno Era Algo Más O Bueno El Crecimiento Invisible Pero Pero Macri En Materia Frases Ha sido Besopilante Besopilante Yo creo Que se puede Escribir Un libro Claro Ahora Hablando Del libro Ustedes Vieron La barbaridad Que le pusieron En el libro De Macri Que Obviamente No lo leyó Alguien decía Ni lo escribió Ni lo leyó Porque tenía Cambiada La muerte Del papá Sí La fiesta Un horror Un horror ¿Cómo te puedes olvidar O cambiarle la fecha A la muerte De tu papá O de tu mamá El que lo escribió Se equivocó Y él no lo leyó En una evidencia Grosera No lo leyó Sin duda No, no, no Yo no tengo duda Alguien decía No, no lo escribió Ni lo leyó Le hicieron un resumen Leroux Para que pudiera hablar Claro Ahora El hombre está amenazando Ustedes No sé si lo Escucharon Algunas declaraciones De estos días Que iban a volver En razón de que Había que Terminar con el populismo Y tener 20 años más De desarrollo Hagamos la traducción Terminar con el populismo Y tener 20 años más De neoliberalismo O sea Recontrafundir el país Y ellos Convertirse En los mega millonarios Le tienen envidia A los jeques árabes Ese es el problema Sí, sí Yo no tengo duda De eso Pero vos fijate Que Esto dice No, no Ahora cuando volvamos Nosotros van a ver Lo que va a pasar Vamos a terminar Con esta pavada Del populismo Vamos a terminar Con todo esto Y Y nos vamos a quedar 20 años Con el curro De los derechos humanos Claro Vamos a terminar Con el curro ese Porque al final Si eran 9.000 desaparecidos No vamos a estar Haciendo tanto lío Por 9.000 tipos Sí, claro Hay que terminar El curro de los derechos humanos Hay que terminar Con esta pavada De tener un ministerio de salud ¿Para qué? Si con una secretaría sobra Y tantas universidades Y ya todos sabemos Que los pobres No llegan a las universidades Ninguna duda Y hay que terminar También con las universidades ¿Qué es eso De tantas universidades En la En la República Argentina? Claro Julio se está riendo ¿De qué te ríes, Julio? No, porque estaba pensando Que él No debe haber ido Creo que no No sé por dónde habrá ido Se habrá recibido ¿No? Por eso no le gustan Las universidades Claro No saben leer Ni escribir Bueno, pero la primaria La primaria la completó Creo Y tampoco le gustan Las escuelas Porque no construyó Ninguna en cuatro años Ni los jardines Y jardín debe haber terminado Y sin embargo No construyó Los tres mil jardines Es raro No, no Tres mil jardines Era Claro Él prometió tres mil Y creo que Si hizo treinta Es mucho Y Me pienso que no No, no Habría que hacer un compilado De todas estas cosas ¿Viste? Y pasarlo Deberíamos hacer el programa así No tenemos que hablar nosotros Ponemos un compilado De todas las cosas Que dijo Macri Y nos tomamos vacaciones Y nos tomamos vacaciones Y ya está La gente Y hacemos un programa cómico Y ya está Claro 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 Bueno Mirá Pero Digamos que nosotros nos reímos Pero Yo no sé si es para reírse ¿No? No, no Fíjate vos Fíjate vos No, es tremendo Fíjate vos lo que está pasando El señor Macri Acaba de comprar Acciones Del diario De la nación Sí Por 15 millones De dólares 15 millones De dólares Por eso pudo Poner todos Esos esbirros Por no llamarlos periodistas Esbirros Que puso En el diario de la nación Están todos los Feinman Los Los Majul Los Leuco Están todos Están todos ahí En el diario de la nación Por eso Él compró Digamos Esa acción Pero a su vez El diario de la nación Desde el año 2003 Le debe Al estado Al estado O sea Al AFIP O sea Al estado Argentino 330 millones 330 millones De pesos Que se podrían Revisar No sé La cantidad De cosas Que se puedan hacer Hospitales De alta Complejidad Escuelas Escuelas técnicas No sé 28 mil 28 mil 800 patrulleros Hay toda Una Una serie De cosas Que se pueden hacer Con semejante plata Sin embargo Se hacen Ahora Ahora Lo podrían Lo podrían pagar Con los 15 millones De dólares Que le aportó El señor Macri Pero no lo van a pagar Porque Van a meter De todo Cualquier excusa Cautelares Para no Para no pagar Pero Julio Meten Cautelares Por todos lados Fíjate Metieron dos La primera En Córdoba De un señor Que tiene que pagar El Fondo Solidario Y un juez Dijo Al lugar Sí, sí Busto Fierro Un juez Que tiene Más de 80 años Más de 80 años Sigue Ejerciéndose Sé como juez Ahora La pregunta Que Uno se hace O no se hacemos Es esto ¿Quién manda En la Argentina? Porque Esa ley Pasó por el Congreso Pasó por la Cámara De Diputados Fue discutida Por senadores Por todos esos lados ¿Sí? Ahora Un juez De un pueblo De Córdoba Dice no No corresponde Vale decir Cerremos el Congreso Cerremos Todo Las instituciones Y dejemos que La cooperativa Jurídica Funcione Pero ¿Sabés qué? Lo peor de todo Rubén Es que No es que dice No La cautelar Es para que No pague Pero no se pide Sobre el fondo De la cuestión No O sea No se pide Si es Constitucional O no La ley Aprobada Simplemente Con una cautelar Es lo que hicieron Siempre Con una cautelar Pararon De determinadas De determinadas Custiones Muy importantes Para el país Acuérdense Ustedes La ley De medios Por ejemplo Con una cautelar Pararon la ley De medios Entonces Si no hay que Reformar La justicia Que hay que hacer En este país Para poder Poner las cosas En su lugar ¿Cómo es posible Que un juez Cualquiera Te diga No Este señor No Y la corte Que tendría Que intervenir Y decir No Está bien Porque ha sido Aprobada Por el Congreso Este señor Tiene que pagar Vas a ver Que van a tardar Dos años Como la cautelar Que tiene la nación Desde el año Dos mil tres Desde el año Dos mil tres Una cautelar Con eso No No se ven obligados A pagar Los trescientos Treinta millones De De pesos Que deben Que con los intereses Seguramente Es muchísimo más No Olvidate Olvidate Los números No No Es Es algo Algo imposible Algo imposible De creer No puede ser Es imposible De tolerar Porque uno Lo cree Porque han hecho Esas cosas Y peores Lo que pasa Es que es Imposible De tolerar Ya no se Tolera más Esa es la palabra Exactamente Fíjate que Gropatel Uno De los Sojeros Más importantes De la Argentina Anda llorando Por los canales De televisión Diciendo No Muchos Empresarios Que tienen Que tienen Que pagar El Fondo Solidario Van Tener Que vender La casa Para pagar Que ridículo Y le creen No le creen Le hacen El jueguito Claro Porque siempre Es más barato Un leuco Un majule Es más barato Incluso El juez De 90 años Es más barato Que lo que tienen Que poner Claro Fíjate que Este señor Que puso La cautelar En Córdoba Es un tipo Que su empresa Está cotizada En Wall Street En 7 mil millones De dólares Es una obscenidad Y Gropatel Dice no Si hay algunos Empresarios Que van a tener La casa Porque no pueden Pagarlo ¿A qué estamos Juntando? Terrible Y Ratazzi Que dice Que también Que le está Ya en este año Le está yendo mal Entonces Pobre Pobre Es un empresario Que está muy mal Entonces ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, no, no No pone más plata En la empresa No, no Despide 300 empleados Lo primero que hacen Es despedir empleados Entonces Pero Ratazzi Le va a estar Para las ventas Claro Pero Ratazzi O sea que tiene Un problema Importante Que está muy Desaparecido De los medios Tienen la famosa Camioneta Toro Sí Se prende fuego Sola Tienen un problema Electrónico En la camioneta Que se prenden fuego Las camionetas Yo he visto Filmaciones De gente Dice no Yo lo dejé acá Y se prendió fuego No sé cuántos juicios Ya tiene Porque no le entrega Ni el dinero de vuelta Ni una camioneta nueva Y no pasa nada Delincuentes Por donde los mires Claro Ahí ves No hay ningún juez Ningún fiscal Que intervenga En el tema Claro La camioneta Es espectacular Uno la ve por la calle Son muy lindas Pero se prenden fuego Mirá No te quiero exagerar Pero que ya hay como 35 Pedidos de demanda Bueno Ojalá que se junten Y Y consigan un juez Que realmente Ponga las cosas En su lugar ¿Viste? Claro Ojalá Ojalá Sí Y le hagan pagar Lo que tiene que pagar Es una cosa Realmente loca Es decir A mí me llama mucho La atención Que un juez De un pueblo Pase por encima De la cámara De diputados Del Congreso De la ley Y la discusión Que hubo Porque atrás De él va a haber Un montón ¿Te imaginas? Yo creo que Al principio Hiciste la gran pregunta ¿Quién gobierna acá? Claro Yo creo que Esa es la gran pregunta Acá gobierna Debería gobernar El legislativo Y el ejecutivo Básicamente Y El judicial Derimir Frente a los conflictos Pero No No es así Una ley Es una ley Yo sí tengo entendido eso No sé Claro Obvio Claro Claro En otra Una de cosas Ustedes saben que El gobierno lanzó Una campaña internacional Por el derecho A la identidad ¿No? ¿Por el derecho a? La identidad Ajá Estaba organizado Por la Cancillería Y fue Lanzada Ayer 24 de marzo A 45 Años del golpe Cívico-militar Sabés que La campaña Está despegada A través de Todas las redes De este año En todos los países Con el fin De que las personas Que tengan dudas Sobre su identidad O de la otra persona Puedan contactarse Con los consulados Argentinos En el exterior Para recibir Asesoramiento Según informó En un comunicado De esa carta La campaña El Estado Argentino Da un paso más Para garantizar El derecho A la identidad Profundizando El acompañamiento De la larga búsqueda Que llevan a cabo Las abuelas De Plaza de Mayo Y la familia Para recuperar Aquellos bebés Niñas y niños O personas adultas Que aún viven Con su identidad Fraguana Indicó el comunicado Se me pareció Fantástico Esta Idea De la Cancillería Argentina Excelente Porque hay muchos Que seguramente Lo sacaron del país Claro Hay mucha gente Según dice Hay mucha gente Que está en España ¿Sí? Se nos terminó el programa Gente Nos estamos despidiendo Nos vamos Con un La Murga La Bativamos De acá de Mar del Plaza Con un tema Dedicado a Madres Y Abuelas De Plaza de Mayo Que se llama Tu pañuelo Es mi bandera Nos volvemos a encontrar El jueves que viene 18.20 Acá En Radio de la Sotea El 88.7 En el programa De estos nociados Julio Lucía Lazareno Hasta el jueves que viene No pudieron detenerte Y quitarte tu ternura Aunque en plena dictadura Se apropiaran de tu vientre En ti revive la plaza Y el amor que siempre espera El cariño El cariño y la esperanza De las madres Y de abuelas Un pañuelo por bandera Y un reclamo sin rencores Que devuelvan Que devuelvan Que devuelvan esas flores Y al jardín Su primavera Tu corazón En mil partes Y una lucha Sin fronteras Porque hay nietos Que aún esperan Encontrarte Y abrazarte En tus ojos En ti revive la plaza Y el amor que siempre espera Tu pañuelo en mi bandera Que me abraza Abuela Lera